¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más al Club de la Corchea. En el día de hoy nos visita alguien especial, casi amigo de la casa, te diría ya, ¿no? Por lo poco que nos conocemos, ha sido… ¡Paul Zin! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Paul? ¡Bien! Ahí está. Pues nada, en el día de hoy nos visitas para explicarnos un poco cómo va tu vida después de esa vorágine de emociones, de experiencias y demás. Y nada, pues esperando escucharte cómo es un poco la vida fuera de la academia y tus primeros pasos como artista. Muchas gracias por traerme. No, gracias a ti por cien. 100%. No, no, yo la verdad que, bueno, cuando me hablaron de ti, en plan que habías visto algo y demás. A ver, la historia es bastante loca porque yo sé que tienes una conexión fuerte con el mundo de la internet, pero yo creo que para todos como que nos enteramos como a posteriori. Es decir, tú entraste en la academia y de golpe fue como… Tú, tú, pero este está metidísimo en el tema del internet. Y yo me di cuenta que tú me seguías en Twitter y tal. Yo no entendía nada, ¿sabes? Entonces, eso, ¿cómo eras tú antes de entrar en la academia? ¿Qué solías hacer? Yo, tanto fuera como dentro, un freaky de… Vamos, yo siempre he sido muy freaky de internet. Típico de 2012, tragarme los rap plays de StarCore. ¡Fua, qué legendario! Claro, yo el rap de Call of Duty Ghost. Increíble. Pero vamos, en vena. Y claro, yo antes de entrar a la academia, pues me pasaba todo el día viendo streams. Los streams dejé de verlos un poco y me puse full YouTube. Yo veía mucho cine, muchas series y mi vida se basaba en estar metido en mi cuarto, viendo contenido, jugando y pasando el rato con mi colega. Y ya está, esa era mi vida antes de OT. Porque además, yo dejé de crear contenido y la música… Hacía música, pero tampoco había pasta para hacerla. Por lo que entrar al estudio una vez cada ocho meses y da suerte. ¿Quién era tu YouTuber favorito en época 2010? O sea, a ver, estaba Willyrex solo. A ver, es que 2010… Bueno, 2010 no. El que más te haya marcado. Ponle 2015. A ver, ¿qué más me haya marcado? A ver, a mí el que más me ha marcado… Yo creo que sería una mezcla entre… Rubius y Juan. Son los dos que más me han marcado. Me ha contado él antes que esto, yo no sabía que tú roleabas en el Marbella. Es que yo no vi la serie. Yo roleaba en Marbella. Es que necesito un poco el esquema de los tiempos. A mí me cuesta porque creo que literalmente es el primer artista como tal que reconoce esto. Normalmente tú preguntas a un artista y… ¿Sabes del stream o sabes de YouTubers? Y te dicen… Bueno, sí, conozco al Rubius, tal, a Auronplay… No, no. Estabas metido de entrísimo. Hermano, el tuit este de Limón4K, de que si te das like, me gusta… Hostia, yo tengo mi me gusta ahí puesto, ¿sabes? O sea, como… Hostia, tío, qué fuerte. O sea, eras uno más, coño. Claro, pero… Pero como cualquier chaval de 14 años español… Sí, pero quiero decir, tú tenías… Para entrar en Marbella entiendo que cierto público tenías, es decir… Claro, a ver, la cosa es que yo consumía mucho role, ¿vale? Veía mucho roleplay y me metí en un servidor de role. Ok. La cosa es que era un servidor de role en el que no te daban licencia para hacer directo, porque era como una cosa que tenías que tener un montón de seguidores, tal. Pero hicieron un concurso de talento en el que los jueces eran Perchita y Auronplay. Vale. Estoy, eh. Y yo fui cantando con la guitarra y con mi micrófono comprado en el game hace… En 2014, en un evento de videojuego, yo fui ahí cantando, canción mía, la guitarra, y de repente, pues, el nombre de mi personaje de rol se hace trending topic, no sé qué… Twitter se vuelve loco… Hostia, qué guay. ¿Cómo era el nombre? Lorenzo. Ah, ok. ¿Y el apellido no tiene? Viviani. Era Lorenzo Viviani. Lorenzo Viviani. Es que me lo imagino ahí. Lorenzo Viviani. Tiene el nombre de director de cine porno, ¿vale? ¿No? Lorenzo. Además, es que había que enviar una historia de 15 páginas explicando el personaje para que te dejasen entrar. Luego había que hacer un examen de que sabían las normas del servidor. Porque si no te sabías… Si tenías tres fallos, a tomar por culo. Joder. Es que entrar ahí era más difícil que sacarse… Una posición de… Una posición de… O sea, tenías que demostrarte que eras esquizofrénico de verdad, ¿no? Totalmente, totalmente. Y tú lo eras, ¿no? Y yo lo era, efectivamente. Y claro, después de eso yo empecé a hacer mis directos y yo, pues claro, hacía… Como no podía hacer directos del sitio este, pues yo hacía directos cantando, directos charlando, tal, no sé qué. Y sacan formularios para Marotella. Ok. Porque claro, ya estaban anunciando la serie del año, de repente ves que se juntan Ibai, el Rubius, IlloJuan, AuronPlay, se juntan todo en un mismo servidor de rol. Y es como, cuidado, esto es el mejor crossover de Avengers Endgame, ¿sabes? Y creo, abren formulario para estirme al pequeño. Yo lo pongo, creo que fueron unos 7.000, 8.000 formularios o algo así. Wow. Y entraron unas 50 personas y una de esas 50 personas fui yo. O sea, tú… Perdón. Fue posterior a las oposiciones estas del concurso. Sí, claro, claro. Que es el famoso clip del Spursito, ¿no? Que dice… No, eso fue Marbella. Vale. Que es el talent show que dice, hostia, este canta bien, ¿eh? Eso no fue un talent show, sino que era de que hacían como ventito ahí y yo me puse ahí a cantar con la guitarra y… ¿Y cuánta gente tenías en stream? Era raro porque yo tenía mucha gente cuando cantaba, cuando no cantaba me veía mi padre para decirme, mira al niño que bien lo hace, ¿sabes? Y poco más. Por lo que, claro, ese momento que tú dices de Spursito pillé 14.000 viewers. Hostia. ¿Qué es ese momento de Spursito? Es un momento en el que yo canto mi canción Lola allí en Marbella. Porque yo la compuse para cantarla en Marbella. Pero luego le cambié la letra y dos años después la saco yo en Spotify con la letra cambiada, con el concepto cambiado y todo. Pero claro, yo la compuse porque yo le hacía retos de componga una canción en una hora o en dos horas. Vale. Y lo que hacía era que la componía y al día siguiente la cantaba en el eventito de Marbella, que eso sería varias veces a la semana, y ya está. Y de repente ese día era un evento más grande, había más streamers, y eso fue el boom total. Porque ahí estaba todo metido, ¿sabes? Hostia. O sea, que tú estabas un poco ahí, o sea, con el tema de… suena un poco la flauta con lo de Marbella, y ahí empiezas a cosechar un poco tu público en stream. Y luego, después de lo del rol, digamos que lo arrastras y se mantiene cierta comunidad ahí. Sí, porque además, es que fue raro porque yo en ese momento tenía 18 años, y te estoy hablando de… Marbella empieza en abril de 2021 y termina en junio. Pues yo en abril de 2020… no, a finales de marzo de 2021 entro en un concurso de música de Canal Sur, que termina también en junio de 2021. Todo empieza y termina en la misma época. Por lo que, claro, estaba yo con 18 años yendo a un concurso de Canal Sur en el que todo el mundo cantaba flamenco, menos yo que iba cantando pop en inglés, porque todavía no rapeaba, que es una historia que ahora os cuento. Sí, 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 sí. Y al mismo tiempo estaba yo haciendo rumba en Marbella. Era una cosa… Qué loco. Y creo que todo termina también a la vez, y eso pues… Creo que yo estaba con mis 18 años en segundo de carrera. Bueno, mentira, eso era el primero de carrera, era justo el año después del COVID. Y ya pues, digo, voy a seguir con mi directo, aunque haya terminado todo esto. No podía sacar música porque no tenía la pasta para sacar las canciones. Y se fue alargando un poco, la cosa fue bajando y tenía mis picos. Saqué la camarera, subió. Luego llegó London, que fue como un spin-off raro de Marbella. Volvió a subir, terminó, volvió a bajar. Y fue una época de mucha subida, mucha bajada, mucha subida, mucha bajada. Hasta ahora que se podría decir que el pic, ¿no? Y a partir de ahí, pues esperemos que… A ver, claramente bajará porque ahora mismo toca esa bajada natural, pero que luego, a base de trabajo, pues siga creciendo, no sé qué, pero de forma natural, ¿no? Y ya está. Un poquito esa es la cronología básica. Y todo esto, o sea, todo este camino, entiendo que, joder, yo he streameado o streameo y sé que piensas muchas veces como en voz alta. Entonces, todas esas inquietudes de quiero ser artista, igual, yo qué sé, me apunto a Oteo, todo esto lo has compartido con el chat, entiendo, han hecho ese seguimiento. ¿Cómo ha sido para ellos? De repente tú, que me han pillado, me piro, en plan… Yo en esa época ya había dejado Twitch, porque la cosa es que yo hace un año y pico decido dejar Twitch. Me había saturado, me había cansado, porque una cosa que a mí me hace muy feliz de estar ahí en directo, porque al final era un hobby mío. Pero cuando veo que no me ponía contento a hacer lo que siempre me hacía feliz, y es como estoy gastando muchas horas en algo que no me llena, pues me pongo a hacer otras cosas, que me llenan más, y ya está. Fue como algo muy natural. Pero sí es verdad que más o menos, pues, una vez cada tres meses aparecías de un directo random jugando a un juego del Blade 2, ¿sabes? ¿Y ahí cuánta gente te veía, por ejemplo? Pues ahí igual se mantenían 20 personas. Y la verdad es que el hecho de saber que, aunque fuese había 15 o 20 personas que no me conocen a mí, sino que simplemente es como… Estaban esperando a que una vez cada seis meses un parguela abriese el directo, y eso a mí también me hacía ilusión. ¿Te acuerdas de alguien en concreto, de algo? Sí. De hablar con gente, de decir… Sí, los mobs. Claro, los mobs. Peña habitual, claro. ¿Te acuerdas de los nombres? ¿Has hablado después, por ejemplo, ahora con ellos? Por ejemplo, hay una cuenta de Info, que es Polcine Info, en Twitter, que la llevan mis mobs de Twitch de ese momento. Hostia, qué guapo. Creo que yo de eso me enteré cuando salí, pero… Y fue como… Ote, esta cuenta… Qué guapo. Que nace como una cuenta de fans cuando yo estaba en Twitch. Acabo siendo como la cuenta que es Info del artista. Qué guay. ¿Has probado de abrir ahora? En plan, ¿el qué pasa? Si abres ahora… Abrí… Explota, ¿no? Abrí dos directos. ¿Pick? Claro, de repente abro un directo en el que estoy simplemente hablando en mi casa a la semana y pico de salir de OT. 15.000 viewers. De 20 a 15.000. ¿Pero lo anunciaste en algún sitio o simplemente fue la abierta de Twitch y ya? Lo anuncié un día antes en Twitter y un par de horitas antes en Instagram. Es que yo sentí el boom en Twitter. Hubo un momento que era «Buenos días» y «16.000». No, no, no. Esa es una barbaridad. Es una barbaridad. Que de repente yo me acuerdo perfectamente del tuit de «Vaya sí, está me hechao». Y yo lo vi ese tuit. Y claro, ese tuit de repente, ¡pum! Fue una cosa y a ver, ya se ha tranquilizado la cosa. Es verdad que igual pongo un tuit con una letra. El otro día puse una A, que es una pista del single. ¿Una A? Una A. Y de repente pilla 200.000 reproducciones el tuit. Hostia, tío. Y son cosas que te quedas como «Vale». ¡Qué loco, qué loco! Llego a poner dos letras y cuidado, güey. Y cuidado. Pero no sé, es como… Es que es un momento muy raro a nivel redes, ¿sabes? Ahora todo el tema de internet voy a volver. No voy a hacer directos todos los días. Eso está claro. Pero sí quiero mantenerlo de forma rutinaria a nivel de dos a la semana o así. Pero la cosa es que lo estoy preparando bien. O sea, vas a streamear de nuevo. Sí, pero como algo mucho más medido, ¿sabes? Que no va a ser como «Abre directo» o no sé qué. Como «Quiero que sea un contenido que sume». O sea, te vas a hacer un setup guapo para hacerlo bien. Explicarte canciones, ¿no? También. Componer y cosas así. No, eso no. Eso en privado, ¿no? Eso en privado, sí. Ya ha pasado eso. En Argentina lo hacen mucho. Oduki antes hacía muchos streams y CIA y todos estos. Es verdad. Pero también en pandemia lo hicieron mucho. En los estudios, en Sponsor Dios y todo eso. Y a nivel de inquietudes, ya de pequeño… O sea, ¿tus dos pasiones han sido siempre la música y la creación de contenido? ¿O terminaste por ahí porque sí? Siempre ha estado la parte del mundo visual, por así decirlo, y la música. Pero yo creo que son un poco lo mismo. Yo siempre creo que… Sí, van de la mano. Para mí siempre han ido de la mano. Bueno, yo lo que he estudiado… Bueno, yo he estudiado audiovisuales, que justo hace poco fue la graduación de mi curso. Fui a la cena porque, como tal, no me pude graduar porque me pilló, por lo que sea mal. Eso ya ha trabajado. Ayer vino Messi. Y nada, que yo estaba haciendo esos audiovisuales. Y yo me especialicé en guión. Porque para mí, yo como digo, para mí mi mayor inquietud y yo lo que quiero hacer con mi vida es contar historias. Yo quiero centrarme en el medio que sea, lo que haga yo sea contar. Es decir, si estoy haciendo una canción, quiero que signifique algo. Quiero centrarme en la narrativa de lo que hago. Por eso, si hago cine, quiero que sea muy importante el factor narrativo. Si hago música, quiero que el factor conceptual sea lo que prime. Que el concepto, el proyecto vaya por encima de todo. Y cuando yo estaba en Twitch era un poco lo mismo. Era como, quiero que todo tenga una imagen coherente. Quiero estar contando algo con lo que hago. La forma de hacer las cosas al final dicen por sí mismas. Y era como, para mí lo más importante siempre era contar. Y yo como digo, para mí, yo ante todo soy guionista. Y yo con mi música, eso que hago. Yo escribo y a partir de ahí. Para mí la música es el medio con el que creo. O sea, que podría ser otra cosa como el cine. Es que con Twitch yo creo que engancha. O sea, el streamear tiene algo muy... O sea, si no streameas no lo vives. Que es como la conexión con el chat. Que es algo bestia. Como que ya si no abres, no es que te falles a ti. Sientes que los fallas a ellos. Y a mí me pasa mucho que... Igual sea un stream corto no. Pero yo sé que yo hago un stream de 5 horas. Y acabo contando hasta el pin de mi tarjeta bancaria. Literal, literal. En la época que estaba yo en Twitch, eso era... Oversharing en internet de una manera. Yo contaba mi vida de una manera. Que digo yo, esto lo hago ahora, es imposible. No lo harías, ¿no? Ahora ya. No, eso ya no se puede ver. ¿Cómo lo llevas eso? Porque al final tienes que censurarte muchas cosas, ¿no? Que tú dirías ahora mismo. Más que censurarme es igual... Tener un poco más de cuidado con lo que cuento de mí. ¿Sabes? Es como... Ahora también ser consciente de que lo que yo antes dijese en Twitch... Teniendo en cuenta que es en directo, digo... Ok, me van a ver 15 personas, me va a dar gente que vea el bot, ¿sabes? Por lo que, mira, así... Yo sé... 100 personas, 200 personas que veía en el vídeo totalmente... Se enteran de algo de mi vida. Pues mira, pues se han enterado. Pero ahora, de repente, te encuentras con una cuenta de Twitter que va de salseo, otra de TikTok y una prensa rosa... Y ahora hay gente pendiente, vaya. Claro, y es como... Pues mira, mi vida privada, que se mantenga privada todo lo posible y ya está. ¿Te obligas a tener un poco de rollo misticismo? Porque hay como varios perfiles de artistas. Hay algunos que apuestan como para ser más abiertos y conectar con la gente por redes. Otros que se mantienen más en el anonimato y eso crea morbo. ¿Cómo te ves? En plan, ¿has tenido que modificar un poco tu manera de ser o de conectar? ¿O sigues pensando dos veces lo que dices, pero compartiéndolo igual? Yo, más o menos, igual. Porque yo siempre he sido una persona que... Es verdad que Twitter siempre he estado muy en Twitter. Pero igualmente, si tú te pones a ver mi Twitter antes de entrar al T, tampoco subía tanta cosa. Tuve mi época en 2022 en la que parecía Twitter o de meme, que estaba ahí cada semana. Pum, 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 pum. Claro, pero yo realmente soy una persona que las redes sociales siempre las ha tenido como algo ahí para ver, para consumir, más que para utilizarlas. E incluso ahora mismo me obligo a subir más de lo que subía antes. Sí, joder. Pero en diferencia. Y fíjate que subo poco. Por lo que realmente... Es verdad que sigo esa parte como artista de ese misticismo que decí, pero porque también es lo que a mí el cuerpo me pide. ¿Sabes? Muchos artistas lo han comentado, por ejemplo, cuando han sido creadores de contenido previamente, que te expones tanto y todo el mundo sabe tanto de ti. Y luego es muy chocante seguir un rol de superestrella, porque no te sale. O sea, eres vulnerable, ¿sabes? En plan, saben todo de ti. Claro, claro. Pero es verdad que yo tuve ese momento, pero también es verdad que lleva un año fuera de Twitch. Ya. Lleva... Yo Instagram nunca lo he utilizado. Si tuve en mi cuenta antigua de TikTok, en dos años subí 20 vídeos, ¿sabes? Como... Yo realmente estaba muy en Twitch, pero luego el resto de redes sociales, subí mis memes y... Y el tema redes, ¿cómo lo ves a día de hoy, rollo? Tienes miedo a que se acabe siendo algo tóxico, pero al final es normal que tú ahora estás viendo unos números que tú eres consciente que van a acabar bajando, se va a mantener o lo que sea, o volver a subir y demás. Ya eres consciente y has vivido esto un poco antes, ¿no? Con lo de Twitch, lo de subir, bajar. ¿Cómo crees que vas a llevar ahora las redes y eso? Claro. Yo es que las redes ya las veo como algo tóxico, pero desde hace tiempo. Vale. Siempre las he visto como algo tóxico. Al final, las redes sociales lo que hacen es exponerte a un nivel de presión social que si no fuese por la existencia de estas, nunca en tu vida las tendrías. O sea, a mí me gusta mucho una cosa que dice Bob Burnham, que es que nosotros, como seres humanos, hemos vivido siempre acostumbrados a que los inputs que recibimos de nuestra forma de ser, de cómo lucimos físicamente, de cómo hablamos, solo está ahí para que lo puedan criticar 30 personas, que son tu vecino, tu compañero de clase, tu compañero de trabajo, tu amigo y tu familia. Pero de repente llega internet y es que todo el mundo, literalmente todo el mundo, es capaz de hablar de ti, tener una opinión de ti y tener una opinión pública de ti. Y seas más famoso o seas menos famoso, porque puedes tener un viral y que todo el mundo opine de ti, seas más o menos conocido. Y por eso yo siempre a las redes sociales lo he visto como algo que es verdad que ayuda mucho para muchas cosas. Es verdad que al mismo tiempo que es muy tóxico para la gente, también hace que gente que es más introvertida sea capaz de mantener relaciones sociales. Pero igual que digo esto, también es verdad que es algo que hay que pillar con pinzas, seas más o menos conocido, da igual. Y te lo hilo con el hate, has recibido mucho hate, tú notas hate, ¿cómo lo recibes? O sea, si ves una crítica, al final es normal que de 100 comentarios buenos ves uno malo y te cruzas hasta que cambias un poco el chip, entiendo. ¿Cómo lo ves tú el tema del hate? Depende del día. Hay días que es como, mira, que me digan lo que quieran y otros días que es lo que digo, mira, no puedo leer más. Y cierras todo. Y cierro todo y ya está. Es que lo que comentas, yo siempre hago la comparación, como que internet da la posibilidad de que cualquier persona puede amarte al timbre de tu casa y decirte lo que... Y lo tienes que escuchar, en cierta manera. Esa es la putada. Te toca leerlo. Además que yo tengo una personalidad, tanto fuera como encima del escenario, que es muy mía. Y eso pues también lleva a más crítica por la gente. Y yo al salir me he encontrado con mucha crítica de mi forma de ser, mi forma de moverme, lo que canto o lo que no canto. Porque al final también es verdad que vengo de un formato muy tradicional y muy conservador a nivel musical. Y el hecho de que yo hiciese rap, pues eso llevó a mucha crítica por lo que hago musicalmente. Pero además, súmale la gente que por fandom de repente criticaba mi físico, criticaba todo de mí, los estereotipos que se creaban de mí. Y ya es como, poco a poco te vas haciendo la idea, pero de repente, claro, salgo y me encuentro con que utilizan insultos capacitistas conmigo. Y es como, vale, ¿qué está pasando aquí? Y es como, tengo que parar un momento a entender esto, de dónde viene. Y ya pues, lo ves desde otro punto de vista. Pero al principio fue un poco como, ok... Pero luego eso no lo ves reflejado en la calle. En la calle es todo amor. Para nada, para nada. Porque la misma gente que en internet te dice X, en la calle te pido una foto. Sí, literal, literal. Eso literalmente es así, en verdad. O sea, nadie tiene cojones a decirte esas cosas en la cara. Y muchas veces es como para reclamar atención. Luego lo que dices tú es todo lo contrario. Vale, vamos al punto que me interesa a mí o cuando yo conecte contigo, que es... Decides entrar a Ote, pero no... O sea, entrar por la puerta grande a nivel de... Te pones a rapear una puta canción de Ladio Carrion en tu... En tu esto, en tu prueba. ¿Vale? ¿En qué momento piensas, me canto en Mbappé y me la pela? Pues, claro, la cosa es que yo empiezo a rapear hace dos años, realmente. Yo consumía música urbana, pero hasta un punto. La cosa es que yo me quedo sin poder cantar durante cuatro meses. Pillo un virus que me deja la garganta KO y no podía entonar. Así que de repente empiezo a escuchar música urbana, empiezo a escuchar hip hop sobre todo americano y descubro un mundo que me apasiona, que de repente me hace descubrir un estilo que digo aquí es donde no me he sentido tan cómodo musicalmente en mi vida. Porque además es que yo estaba en una época en la que a nivel estadístico no sabía lo que quería. Y justo de repente descubro eso, es como ¡guau! Pero lo típico de que dices tú, se me ponen los polos de punta por primera vez escuchando una canción en muchísimo tiempo. Y eso me pasó con Kendrick. Ok. Y claro, la cosa es que yo llego a un punto en el que yo empiezo a componer trap, empiezo a componer reggaetón, empiezo a componer rap. Y ya a partir de ahí se va convirtiendo en lo mío. Y yo es verdad que venía del pop y por eso también lo que era Operación Triumph siempre me había llamado mucho la atención. Yo siempre había sido fan del formato. Claro, mucha gente dice ¿Cómo es posible que este chaval sea fan haciendo lo que hace? Porque yo antes no hacía eso. A mí me vino de casualidad, de coincidencia, de no poder hacer lo que siempre hacía y de repente descubro este mundo y me enamoro del hip hop. Y creo que cuando de repente anuncié los casting, digo, vale, puedo ir haciendo lo que he hecho siempre, pero es que yo realmente lo que hago es esto. Lo que quiero hacer dentro de un concurso es esto. Y el día que salga, voy a hacer esto. Así que no me voy a esconder. Voy a hacer esto, que es lo que me hace ilusión. Y yo me acuerdo que además mi familia y mi amigo me decían tú estás pirado. Como vas ahí haciendo el radio Carreón al casting de té. Pero yo me acuerdo que había dos amigos míos que son hiperfans de Eladio, que yo me acuerdo cuando vino a Granada a actuar que estábamos los tres. Literalmente había gente que nos paraba en el festival diciendo hermano, habéis levantado el concierto. Éramos los que gritábamos. Los que empezábamos todos los cánticos, los dos, tres. Y creo yo le dije, estoy pensando en Icon con Mbappé. Y me dijeron, da una. Y ya con eso, aunque todo el mundo me dijo que no, yo fui con Eladio Carreón y ya está. Tú entendías el formato. Quiero decir, tú eras consciente que es un formato muy conservador. O sea, que estirarte un poco piedras en tu tejado. A nivel de, tienes que jugar el todo por el todo y entrar. Entonces, elegir esa canción te podía incluso traer más problemas que ventajas. Sí, sí, sí. Pero sabía que si salía bien, podía salir muy bien. Te ganaste a mucha gente también con eso. Porque en Twitter se fue muy viral. Sí, fue muy viral. Pero es verdad, pero sobre todo sabía eso de que... Era, porque yo me acuerdo que decía, os sale muy mal. Pero yo, no me dan ni la pegatina porque dicen, ¿qué haces aquí? Y cuando ya, sobre todo, la fase 2 vi que... Cuando vi que pasé la fase 2, estuve más tranquilo. Durante todo el casting porque dije, creo que me ha salido bien. Ahora, tenía que seguir haciendo los castings, tenía que seguir haciendo las fases, pero era como, ¿me la he juzgado? ¿Ha salido bien? Pues ya está. O sea, ¿eres el único que ha entrado rapeando, por decirlo así? ¿Hay alguien más? Había otra chica que fue haciendo la bizarra sesión de Betazeta, pero se quedó en el casting final, en los últimos 30. Es que aquí choca mucho. O sea, en Estados Unidos al final el rap es muy mainstream. Y tú vas a una discoteca donde sea o en la radio y suena Kendrick y suena tal. Entonces, hacer unas audiciones así es muy común. Yo sigo X-Factor o lo que sea de fuera. Siempre ha sido así. Pero yo me acuerdo el día que hiciste tu prueba, que a mí me etiquetaron en varios vídeos. Y yo, me cago en su puta madre el tío que se ha puesto a cantar en Bad B. Y fue eso. Yo, como desde el principio, aparte de que me chocó, ¿sabes? Entonces, era como desde ese minuto uno desafiando un poco el formato. Porque si entrabas, se les liaba un poco la manta a la cabeza. Porque si te pillan rapeando, obviamente vas a querer rapear dentro. Hay una cosa y es que era mucho más complicado conseguir derecho de las canciones. Claro. Yo pedí una canción de Tyler The Creator y eso era imposible. Yo me acuerdo de pedir Ay de Kendrick Lamar, pedí Mi Anjormama de Chelys Gambino, y eran canciones imposibles de conseguir derecho. Y la cosa es que al final se acabaron consiguiendo canciones de alguna y de ahí es de lo que pudimos tirar. Pero, por ejemplo, al principio del programa, yo como tenía esa cosa de que venía del pop, además de hacer rap, en la época del concurso en la que te dan canciones y tienes que hacer duetos con gente, ahí yo tenía que, por así decirlo, acercarme más al estilo del otro personal. Porque no era posible que la otra persona se acercase al rap. Yo creo que, teniendo en cuenta que yo ya sabía hacer pop, es más fácil que yo haga pop, a que le enseñes a una persona de la nada a rapear, a la forma de soltar las barras, a la métrica, acostumbrarle a la respiración. Y ya en el momento en el que llegan las actuaciones individuales, ya a partir de ahí llega la posibilidad de rapear, y llega también la bizarra obsesión con Ruslana, que hice la de Petazeta, decimos Criminal, y eso. Pero vamos, que creo que fue un poco también el balancear, que no se fuera de las manos el estilo del programa, pero también manteniendo el mío, pero por ahí. Pero hubo una charla de, oye, esto lo haces muy bien, pero te hemos pillado porque tenemos mucho potencial. ¿Sabes cómo intentar separarte un poco de tu aura? Eso me refiero. Si te querían un poco poner los grilletes creativos, en ese sentido. Porque luego, a la hora de componer o trabajar, o sea, no veo a Manuís haciendo un puto trap con el piano. ¿Cómo era? En plan, a la hora de conectar con los profesores. Yo al final, yo me ponía a componer y componía a mí. Igual me daban en una gala una canción noventera de pop, y al mismo tiempo yo estaba en el piano comprando un reggaetón. ¿Sabes? Versión reggaetón. Para mí fuiste un poco como el héroe del pueblo, ¿sabes? En plan, como tú, tú. Yo creo que es el único. Que está batallando ahí, rapeando, y haciendo traps, ¿sabes? Yo creo que la peña se volcó mucho en ese sentido. Y yo creo que también ayudas un poco a abrir un poco ese tipo de formato que yo creo que a día de hoy vende muchísimo. O sea, es que me ha salido más en Twitter durante estos meses que seguramente todos los años de OT. Literalmente me ha salido que sí el Baby Hello, que sí el Criminal, que sí el Amilo J, que yo creo que fue la más viral. No sé si... Yo creo que sí. Pero eso. O sea, yo creo que estás abriendo un formato, ¿sabes? Que el año que viene no dudes que va a haber cuatro que nos hagan ahí a rapear. Otra cosa es que los cojan, pero que van a hacer... Pero que se van a atrever. Ojalá y que eso ocurra, y que más gente se atreva, y que de repente nos encontremos con una edición en la que desde la Gala 1, que en la Gala 1 nos encontremos un dueto con La Inocente. Claro. ¿Sabes? Tal cual. Que de repente en la Gala 4 haya... Que para hacer un dueto de una persona que hace hip-hop y otra persona que haga pop, no haya que mudarse al pop, sino que te hagan un Love the way you like, por ejemplo. Total. Total. Yo creo que ha sido un poco el que ha abierto la lata. Por ejemplo, en programas así, yo he visto la firma de Netflix, ahí todo Dios va a lo urbano. Y mola. O sea, se pueden hacer cosas chulas. O sea, dan la libertad de componer temas y tal. Y hay propuestas muy, muy buenas. Pero es eso, como los formatos están muy conectados con la televisión o las productoras de toda la vida, es como, no sé, como que se tira más a lo conservador, como comentas. Y yo creo que el fenómeno esto ha sido como eso. Yo lo he sentido como un poco el héroe del pueblo, ¿sabes? Que todo el mundo conectaba en ese sentido. Y luego el tema, claro, una vez... O sea, tú has comentado que tu familia, tus amigos decían, estás loco. Una vez pasas, ¿qué te dicen? O sea, ¿cómo lo ven ellos a partir de ahí? Claro, de repente paso con eso y me dicen, tú sigue, tú sigue, tú sigue haciendo lo tuyo. Ahora sigue. Y claro, yo de repente les digo, vale, pues voy a hacer en el casting final, voy a hacer Golden Hour, la de Jake. Digo, porque tiene rap en inglés y al mismo tiempo. Y dice, ¿pero no vas a rapear más? Y yo, bueno, esto ya tiene rap, no sé. Y era como, confíe. Pero... O sea, tú lo has tenido muy claro ya. Yo tenía claro cómo quería que fuese mi casting y cómo quería entrar, si entraba. Era como, si no entro, no he entrado, pero haciendo lo que me gusta. Y si entro, pues he entrado siendo yo. Yo, por ejemplo, para la gala cero, pedí Where She Goes. Pero... Por tema de derechos no se pudo. Y acabé haciendo Way Down We Go, que también fue un... Vamos, que fue un... Hit enorme. Y luego ya, con el tiempo, me fui pasando al género urbano. Bueno, pero... Pero vamos, que siempre estés tú. O sea, pues ahí... Mientras tú estás dentro, ¿sabes que eres tan apoyado afuera? ¿O qué pasa todo eso del boom del mundo del internet? Descubriendo tus interacciones antiguas y como que... ¿Sabes? Yo de eso no me enteré en ningún momento. Bueno, me enteré al salir, porque una chica de redes me dijo, busca qué pasó con Paul Zinn el 31 de enero. Ok. Y claro, de repente, lo busco y me encuentro con que el día 31 de enero está todo internet sacando tweets antiguos míos... Del tema de yo, Juan y esas cosas, ¿no? Sí, de Juan, de Koi, no sé qué. Y yo, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Eso fue una cosa loca. Y del tema del apoyo, pues había... A ver, cuando... ¿Sabes qué pasa más desapercibido? Desapercibido, lo notas. Porque al final, llegas a plató, te aplauden más, te aplauden menos. Y cuando eres favoritísimo, también te haces una idea. Yo, hubo épocas en las que no lo tenía claro. Al principio, el programa estaba seguro. Porque, claro, de repente, salgo favorito en la primera gala, la segunda y la tercera salgo en el top 3, y luego no vuelvo a aparecer. Claro, no vuelvo a aparecer hasta la gala 10 que vuelvo a salir favorito directamente. Yo ahí, luego, a los meses me entero, que era porque se estaba intentando hacer favorito a uno distinto cada semana. Y por eso yo no salía. Pero, claro, yo eso no lo sabía. Yo lo que pensé fue, gusté mucho al principio y ya no. Y ya está. Tema cámaras. ¿Cómo viviste eso? Hemos hablado que estabas familiarizado al tema streaming y demás. Pero a nivel de proceso creativo, a mí me daría mucho pudor el mostrar tus fallos o tus intentos. ¿Sabes? El famoso trash de process. Pero igual el trash de process es un poco vergonzoso. ¿Cómo creativamente lo comentabais ahí? ¿Cómo era? O sea, para algunos era violento, lo escoidía a la hora de crear. Hubo mucha gente que aprendió a componer ahí dentro. Porque al final tenemos talleres de composición. Pero yo, por ejemplo, componía mucho más por la noche. Cuando se apagaban las luces y sabemos que no grababan. Yo me sentía mucho más cómodo. Hay muchas canciones que yo componía mucho dentro y hay muchas canciones que se han escuchado en la academia de las que yo componía. Pero hay otras muchas que ni se conoce su existencia porque las compuso por la noche. Y porque yo me ponía con la guitarra eléctrica en una salita a componer y me sacaba dos temas en una noche. O sea, ¿eran 24 horas las instalaciones? Claro, a ver, la cosa es que el directo terminaba a las 11 de la noche. Y de 11 a 8 de la mañana... Sí, de 11 a 8 y media creo que es. No hay directo. Por lo que yo en ese momento me iba a mi piano a componer. Yo me pasaba 3 horas y pico. Ahí metía en el piano 3-4 horas hasta que me iba a dormir componiendo todo el rato. ¿Has cambiado la forma de componer? En algunas cosas sí, en algunas cosas no. Ahora de repente cuento con un equipo a la hora de componer o producir. Y eso, pues al final cambia. Cambia cosas. Ya no estoy siempre componiendo con mi piano. Realmente yo de repente hay un momento que digo vale, a ver, necesito parar un momento de sesiones de estudio. Quiero tener unos días para estar yo con mi piano, componer y también pues tener momentos de componer a solas. Pero al final también acaba cambiando la forma porque no es lo mismo componer en la soledad de tu guitarra que componer a la vez que estás creando el concepto, creando la... O sea, no es solo hacer una canción sino cuando estás trabajando en un proyecto completo. ¿De qué hora vas a empezar a currar con Kido, no? ¿También? Bueno, estoy trabajando con distintos productores y tal. La verdad es que contento porque estoy trabajando con gente a la que admiro desde hace tiempo y eso es lo que me lleva ahora mismo. A mí me ha dicho un pajarito que llegaste un día... Sabía que le iba a tirar a la del pajarito. Que llegaste un día al estudio como con un guión, ¿no? Algo así. Algo así me ha llegado a mí, ¿me lo puedes contar? Los informantes. A ver, llegué al estudio con mi libreta y con una escaleta de la canción a nivel de... Vale, en este momento quiero que entre un instrumento orgánico que vaya haciendo esto porque quiero que haga este tipo de efecto. Guionista, guionista. Fue un momento un poco de hecho. ¿De hecho? De hecho. Pero vamos que... Sí, es que aparecí con mi libreta con doce páginas de libreta simplemente hablando del single. Vale, esto de aquí, por favor. Porque esta canción habla sobre esto y esta canción al mismo tiempo tiene una metáfora que habla sobre no sé qué porque no... El productor... Y claro, a mí se me va la hoja cuando pongo la libreta. O sea, ¿esa es tu forma de componer siempre, entiendo? ¿O ya te lo vas resumiendo? Lo voy resumiendo y también me voy haciendo más al trabajo... De cómo se trabaja normalmente. El trabajo colectivo. Pero igualmente yo tengo en mi piso una pared con post-its y te montas tu película. De el concepto tiene que ir por aquí... Pon el hilo rojo ahí. El meme este del pavo que está así. Soy yo. La canción tuya es una película, literalmente, ¿no? O sea, tú te la montas así. Yo me la monto así. Yo siento que cada canción tiene que tener sus tres actos, introducción, nudo, desenlace y ahora que estoy componiendo el álbum pues está igual. Tengo los post-its en los que hablo del concepto completo del álbum, cuáles son los arcos narrativos, por qué ocurre esto, por qué ocurre lo otro. Yo me tomo la escritura del álbum como si estuviese escribiendo un cuento, por así decirlo. ¿Se puede saber algo del álbum? ¿Alguna pista o algo? La letra A. 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 Bueno, es que eso es del single. Ah, es del single. Eso es del single. Pero del álbum puedo decir que hay mucho juego. Estamos juguetones. Vale. Juguetones. Mucha samba. Bresh. Bresh, dos y media. Pero a ver, pero un juego de qué, en plan, de muchos estilos, muchos ritmos, entiendo yo. O mucho guión. Hombre, juego al arcado, no más sé, con las letras. La 100 sonidos, miuro. No, pero hay mucho juego a nivel experimental de sonido. siempre con la base en el hip hop y el pop. Esa base que mantiene ahí. Pero experimentando, fusionando, es como, ahora mismo estamos en ese proceso de crear de forma que tenga sentido. Porque ahora mismo tenemos las ideas ahí locas de vamos a meter esto aquí, vamos a meterlo otro aquí, no sé cuánto. Pero si ahora mismo sacamos esto, suena a un tamagotchi. Bueno, juego es, ¿no? ¿Verdad? Pero estamos llevando a tierra las cosas para que realmente tengan ese, un sentido y realmente hacer algo que suene a mí. Es lo que estamos intentando. Encontrar tu sonido ya... Claro, que no sea simplemente meterme en un género musical, un estilo musical, sino encontrar un sonido que sea propio y también es un álbum, como digo, es un álbum conceptual, directamente. ¿Y cuántos adelantos vas a sacar? Llevas uno, ¿no? Creo. Las canciones que están saliendo ahora son canciones de fuera del proyecto. O sea, de momento no ha salido ninguna. Todavía no ha salido ninguna. Y estás contando con distinta gente que admiras o te gusta, has comentado, pero a nivel del proyecto se centra bastante en los, en plan, dos, tres personas, dos, tres productores o puede ser incluso cada tema una persona. Eso todavía hay que verlo, porque al final que salió hace poco, están dándose ahora las primeras sesiones de estudio, hasta que no se cierre. Es imposible. Estás probando con quién conectas más y qué te tira más. Yo realmente, como digo, estoy ahora en mis primeras sesiones y me estoy haciendo a trabajar en el formato de sesión. Y pues eso, tengo que ver con quién voy conectando, con quién conecto más musicalmente, con quién menos, con quién más de forma personal, laboral, todo ese tipo de cosas. ¿Te da miedo? ¿Te supone un reto quizás como la transición de, vale, lo típico, sales de OT, te ven como los triunfitos que se les llamaban vulgarmente? ¿Sientes esa presión de, vale, tengo que dejar esto y tengo que demostrar que puedo transicionar y no un poco renegar, ¿no? Porque al final yo creo que no tienes que renegar, pero sí deshacerte un poco de esa imagen, quizás. Sí, al final siempre vamos a ser triunfitos, siempre, y eso es algo bonito, creo que también, creo que saber de dónde viene uno, yo siempre he sido fan del formato, así que para mí poder decir que vengo de OT es algo bonito. Al final, David Bisbal es un triunfito. Total. Sí, pero yo creo que han pulverizado la imagen de esa gente. de esa generación sobre todo. Sí, pero al final, cuando, igual, cuando piensas en Bisbal no piensas en OT, pero cuando piensas en OT piensas en Bisbal. Todo el mundo sabe que Bisbal ha pasado por OT. ¿Tú crees que las nuevas generaciones lo saben? A ver, no lo sé si las nuevas generaciones… pero yo creo que si Aitana yo no la relaciono con OT, yo creo que se ha desprendido mucho de eso, o sea, ha ido mucho más allá, ¿sabes? Claro, claro, pero es lo que digo, es como cuando piensas en Aitana, directamente igual no relacionas con OT, pero si relacionas OT con Aitana. Es como una cosa… Es algo que no se va a poder tampoco. Claro, y tampoco pasa nada, pero sobre todo es el hecho de el ser capaz de que escuchen tu música gente que sea fan de OT y gente que no sea fan de OT, el hecho de que salga ese estereotipo de lo que es el artista que sale del programa y más importante que todo eso, dejar de ser producto colectivo para ser un artista como tal, un artista singular y dejar de ser Paul de OT para ser Paul Finn, por así decirlo. Pero ahí está el tema, hay un perfil que, por ejemplo, valoro bastante es, al final, OT es como mainstream, pero por ejemplo, María Escarmiento, yo considero que a día de hoy hace como una música muy de nicho y se ha buscado su público y demás. Hacer ese salto de no tirar por lo que supuestamente todo el mundo tira, a nivel de números tal, es un reto, es un poco saltar un poco al vacío, ¿sabes? ¿Cómo lo ves? Es un poco saltar un poco al vacío, como tú dices, es arriesgar. Pero yo lo digo mucho, esto es una industria, al final nos estamos dedicando a lo más bonito del mundo que es el contar y es la música. Y también es algo que aunque sea muy bonito es muy vocacional y que necesitas muchísimo curro en el que tu vida se basa completamente en eso. al final te dedicas 100% a la música, no tienes vacaciones, 7 días a la semana, 24 horas al día. Si no lo vas a hacer de una forma que a ti te llene, no lo hagas. Al menos esa es mi sensación. Yo no voy a hacer música con la que no me sienta cómodo porque para eso no hago música. No sé si me explico. Sí, sí, sí. que claramente hay que saber encontrar ese punto medio, creo yo, pero sin irse nunca de lo que a ti te hace feliz a nivel artístico. Y yo por eso es como tengo claro que yo si un día quiero que cuando estoy en el estudio igual de repente esté haciendo una canción con un instrumental completamente jazz que de repente pasa a ser un trap duro en una misma canción. Pero es eso, es como el hecho de hacer algo con lo que te sientas cómodo. Te escucha más gente o menos. Al final yo he venido aquí para poder dedicarme a lo que me gusta. Que luego tenga X millones o no los tenga bueno ya ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Pero que si ocurra que sea de la forma en la que yo quiero que ocurra. Hablando de cosas superficiales que mencionas del dinero y demás ¿cuál dirías que es la experiencia que te ha ofrecido llámalo pues esta oportunidad de UT o sus consecuencias? La experiencia que más te ha enriquecido o algo que dices buah nunca hubiera pensado que hubiera conocido o alguien me hubiera escrito ¿sabes? Gente que admiras a nivel de interacciones. Sí, bueno al final el llegar a algún sitio y que el otro día salgo de fiesta después de un concierto de Málaga estaba Juan y no tener que presentarnos ninguno de los dos. Eso está guapo. Y es como ¿en qué momento está pasando esto? El hecho de yo hablarme con gente a la que admiro con músicos también trabajar con gente que digo yo ¿en qué momento estoy trabajando con esta gente que yo los tengo en mi Spotify Rap? ¿Sabes? Es como guau. ¿Te superaba o no? Te ha dado muchas tablas al final el tema del concurso El concurso es lo que más da y también por ejemplo a la gira lo que más está dando yo creo es tablas el de repente subirte a un escenario y delante tener 10.000 personas lo que te das es tablas ese miedo escénico perderlo porque no puedes tener miedo escénico delante de 10.000 personas y saber estar en un ambiente en distintos tipos de ambiente hay ciudades porque al final no son concientos nuestros hay ciudades en las que te apoyan más en las que te apoyan menos y creo que gracias al concierto de OT y también las ganas pues vas como pillando mucha tabla al saber estar donde te quieren más o igual te quieren menos creo que es un poco muy el concierto de OT es un poco muy festival es verdad que te apoyan más que en un festival eso está claro porque en un festival igual es bastante probable que haya mucha gente que ni sabe quién eres pero vas como ya entendiendo un poco las distintas formas de estar encima de un escenario pero un poco con con burbujitas ¿sabes? pues tú sí pero si al final lo comentábamos antes fuera de cámara es que es un poco terapia de choque hay muchos artistas como más lowkey que les gusta hacer música pero dedicarte a la música no tiene por qué ir ligado 100% a hacer shows o hay gente que no le gusta pero aquí es como al revés te empujan y salen al escenario ya te espabilas ¿sabes? o te adaptas pero siempre está un poco el saben quién soy toda esta gente porque estáis con OT o sea es un poco más fácil en ese sentido te ha tocado algún festival ya bueno estuve hace poco he estado en dos quedan de los 40 y y súper bien sí la verdad que bastante bien es verdad que por ejemplo claro de repente te ponen ahí en un WeThink y te quedas como ok ¿qué estoy haciendo hoy aquí? ¿sabes? porque era como vale sale Ana Mena a cantar detrás mía o está Abraham Mateo justo cantando antes y es como ¿en qué momento? ha llegado y yo salgo con mis bailarines salgo yo con mis canciones que salí a cantar con canciones de antes de usted también y es como guau pero no sé es como digo es poco a poco copiando tablas a mí personalmente me encanta el directo para mí es otra parte más del concepto es parte más del proyecto y y yo cuando compongo también pienso luego en el directo pienso en la puesta en escena pienso en la iluminación pienso en los bailarines pienso un poco en todo ese en toda esa parte también cuando estoy creando la canción para que dentro de un año cuando sea la gira poder dar un show al nivel del que te montas en tu cabeza cuando te pones los auriculares a escuchar el álbum o sea si tú estás haciendo una canción y piensas esto en directo me gustaría de otra forma lo cambias sí y hay momentos en los que en el single el próximo single que no puedo decir tampoco mucho ah ah hay una parte em no ah hay una parte que llego yo al estudio y digo podemos meter aquí un fondo de coro no sé qué y y eso venía por el videoclip porque yo me estaba imaginando en mi cabeza el videoclip y a partir de ahí pues sale esta parte de la canción que le enseño yo a mi gente la canción y dice esta parte me ha gustado mucho no sé qué y y creo realmente venía por cómo veía yo la parte visual de la canción y al final es como es una forma de crear un poco rara yo creo que luego me iré acostumbrado también un poco a las distintas formas de crear pero ahora mismo estoy en ese punto en el que pues igual compongo pensando en el directo que compongo pensando en el videoclip o simplemente compongo pensando esto me suena de puta madre depende de cómo me pille el día yo lo yo lo he preguntado mucho a artistas el compones ya pensando en el videoclip y creo que eres la primera persona que me dice esto pero porque se dedica a lo visual yo soy muy audiovisual también en lo mío y siempre pienso igual en el video yo creo que lo normal es hacer la canción y luego el director del video ya se encargará de ver cómo lo hace pero no sé te imaginas cosas en plan yo te quiero preguntar en ese sentido con tu proceso creativo hablaste de tocar el piano para componer la guitarra supongo que también tendrás el móvil lleno de notas de voz de ideas que se te vienen total y quiero preguntarte desde ese punto de cómo estás encontrándote para dar tu primer gran mensaje como trabajo discográfico entonces cuáles son un poco tus técnicas cuáles estás descubriendo nuevas con cuál te sentís más cómodo o cuáles están más afines a tu tipo de música pues yo me doy cuenta de que necesito tener muy clara la parte musical instrumental antes de ponerme con con la letra y que tengo que tener muy claro lo que quiero contar porque a ver yo puedo hacer una canción en la que tenga un mensaje más pop por así decirlo o puedo tirar más por ahí pero a mí personalmente me llena mucho más llegar al estudio con una idea de quiero contar esto y a partir de ahí hacer esta idea de letra y ir jugando con eso tengo muchas notas de voz tengo muchas tanto las notas del móvil como libretas porque yo trabajo mucho con libretas ahora mismo no tengo ninguna aquí encima pero yo soy las típicas libretitas estas pequeñas que son color verde color rojo no sé qué de tenerlas en el bolsillo y tengo ahí un boli en el bolso que lo llevo siempre encima y si se me ocurre una idea se me ocurre un concepto se me ocurre una barra pues voy tirando a partir de ahí pero generalmente ahora mismo compongo casi como si escribiese un guión porque he estado acostumbrado siempre a escribir a partir de ahí con mis post-its de este es el concepto en esta canción estoy hablando sobre esto vale cuando hablas sobre esto qué se suele utilizar como simbología cómo caigo metafóricamente en esto y a partir de ahí pues voy sacando cosas y digo vale pues a nivel letra esto es lo que más me lleva a este mensaje es que estoy intentando no spoilear cosas y igual suene un poco de repente esto esto con esto y no sé es como viene mucho por esa parte o también de vale pues si quiero dar esta sensación de borrachera pongamos el ejemplo vale tiene que haber más métrica o tiene que haber menos métrica o tiene que si toda la canción es muy electrónica cómo hago para romper esta sensación de normalidad vale la borrachera igual es de repente metiendo otro tipo de instrumentos y me gusta mucho trabajar en eso trabajar en que los elementos tengan un sentido que estén los elementos que estén la receta y a partir de ahí cuando esté todo ya nos vamos a trabajar te ves dirigiendo por ejemplo respecto a lo visual te ves dirigiendo por ejemplo un musical o una banda sonora para una película o algo así veo que estás como muy conectado a lo visual porque te gustaba eso te dedicas eso a nivel de guión y demás conectar esas dos partes ¿cómo lo ves? ¿te motiva o no? ¿no lo has pensado? lo he pensado y a mí me gustaría ahora mismo estoy muy centrado en la música y tengo claro que al corto o medio plazo full música pero bueno según vaya llegando ahora estás desarrollando esa parte más musical pero igualmente tengo muy claro que la parte visual es hiper importante en mi proyecto estoy ya viendo cosas para lo que es el álbum a nivel visual y todo eso y también me gustaría mantener esa parte como habéis dicho casi de banda sonora también en mi proyecto ahí ya he hablado antes de Bob Burnham y a mí me gusta mucho cómo trabaja él me parece único en su forma de trabajar es verdad que está muy alejado porque al final la música es su medio secundario por así decirlo mientras que en el mío es el primero pero me gusta mucho cómo es capaz de hacer un proyecto en el que mientras hay banda sonora sonando y no sé es como me gustaría encontrar ese punto para poder contar la historia y no solo con letra sino musicalmente a nivel de elementos vale o sea Paul Zinn imagino que ya existía antes de entrar a Oteo o sea es tu nombre y tal pero a nivel de elementos por ejemplo sombra de ojos el cómo te vestías el pelo y demás son decisiones tuyas viene recomendado igual que yo que sé a Chenoa le pusieron o sea Mónica le llamaron Chenoa y tal moldearon un poco los perfiles o tal o son decisiones completamente propias no estas son decisiones nuestras yo salgo en la Galacero con una sombra de ojos que va cayendo una gota porque si no me sentía desnudo yo no podía salir a un escenario en el que me están viendo millones de personas en la Galacero tal cual porque además es que me dijeron pero hombre cómo vas a salir en la Galacero ya maquillado luego qué vamos a hacer después de esto y yo dije bueno pues distintos maquillajes porque era como como salga si maquillar no salgo y fue como una cosa que luego con el tiempo he ido viendo que el maquillaje no es solo maquillaje el último concierto que hicimos que fue el de Fuenjirola salí con efectos especiales no con maquillaje de beauty por así decirlo en vez de salir con un eyeliner salí con moratones y irides en la cara a mí me gusta mucho jugar con todo y como estábamos hablando antes de los visuales también la parte estética creo que tiene que que decir también sus cosas cuando subes al escenario y no sé es como generalmente me gusta mantener todo eso y yo por ejemplo me acuerdo que la gala 1 era hicimos el encuentro de Alice y de Amaya y era como estamos saliendo de fiesta tal no sé qué pero ya hemos salido de fiesta y nos vamos al hacer pero como ok pues quiero que el maquillaje sea como si me hubiesen maquillado estando borracho y me han maquillado pero como no estás maquillado toma no sé qué y yo le dije es una maquilladora o por ejemplo la actuación con la actuación de la pizarra de Milo pedí como algo mucho más pedí como algo egipcio que dice como sensación de de control porque esa era una canción que era como quiero que se note porque como es una canción tan rítmica que pide tanto el estar en el sitio todo momento pues pedí un maquillaje que fuese completamente recto y cosas así y luego es como que tenías como unas líneas así si era este maquillaje era como que pillaba todo esto una sombra dorada que hacía que me acuerdo que ese maquillaje tuvieron que venir dos maquilladoras con en un copa no más o menos porque me pusieron celo en la cara una maquilladora mientras la otra estaba haciendo el este por aquí y no sé qué flow cartabón y yo así porque claro yo me había maquillado antes para situaciones pero yo es que había hecho dos actuaciones antes en mi vida por lo que yo de repente pasea que me maquillasen una vez a la semana y que de repente tengo a dos maquilladoras una con celo aquí poniéndome aquí una hilana así no sé qué no sé qué y ya me acabo acostumbrando o sea tenías las ideas bastante claras a nivel de imaginario y desde el día uno no fue progresivo es como es mi armadura fue a ver a nivel de maquillaje sabía que quería contar con maquillaje pero si fue progresivo la forma de entender el maquillaje como vale cuando llega a la final sabía que quería algo más básico después de todo dije la final una hilana estoy seguro de mí mismo ya no lo necesito tanto y era un poco eso y es que me pasaba que igual si yo salía en una gala sin tanto maquillaje igual me sentía desprotegido y yo que sé por eso digo el último concierto salí sin eyeliner pero salí con heridas en la cara y en el anterior pues salí simplemente con un salí con un eyeliner con alas de pájaro pero sobre todo porque para mí también es otra forma de contar y también en su momento es una forma de sentirme protegido por si decirlo y hay algo que hayas pillado de algún compañero que digas hostia esto no sabía que iba así y me ha molado o alguna curiosidad que hagan los demás que tú no hicieras muchas cosas es que al final acabas viviendo tres meses con ello cada uno tiene alguna cosa específica todos somos únicos de alguna forma hay algo que hayas dicho me inspiro un poco aquí o algo así no no totalmente me inspiro un poco esto para mí no pero de todo el mundo yo por ejemplo la importancia de la performance que tiene no sé si lo conocéis Martin es un chaval que a nivel performático es un crack y es una cosa que pille también de él la seguridad de mantener lo que hago es lo que soy yo es lo que soy yo y ya está Ruslana con el rock sabes como era una chica que yo quiero hacer rock es lo que soy se mantuvo fiel y esa mentalidad a mí también me ayudó mucho pero como ella se mantenía ahí también me ayudó a mí a decir mantente me mantengo me mantengo y son cosas como que con el tiempo he ido viendo de muchos compañeros que al final acabas de todos pillas algo pero sobre todo si tengo que dos cosas diría eso ¿qué crees que les contagiaste tú? en plan ¿qué crees que dijeron ellos? hostia pues te admiro por esto igual yo creo que se me tiene que pegar algo más de haberlo hablado con ellos porque ellos muchas veces pues esto un poco lo hemos hablado también hemos hablado de cómo nos hemos visto a nosotros y yo después sí me hablaban de esa parte de crear de terminar las clases e irme yo al piano cuatro horas pero además yo es que los veía pasando por ahí porque había cristales y decía solo para enseñar ¿te gusta esta rodada de acordes? y claro yo era eso yo era decir ¿te gusta esta rodada de acordes? ¿te gusta este verso? no sé qué no sé cuánto y también pues me decían pues tío te veía a ti componiendo y me han dado ganas de componer no sé qué y eso es una cosa con la que me quedo también al principio lo hemos obviado mucho pero has hablado de la guitarra eléctrica del piano tal a nivel de formación musical y demás te viene desde pequeño entiendo bueno sí yo con cuatro añitos así empecé con el piano lo que pasa que a los 13-14 dejé de dar clase porque ya era época de conservatorio y decidí que no quería conservatorio sobre todo porque era una forma de de enseñar que no quería para mí porque era irme a lo clásico porque también me dijeron porque mi idea era o apuntarme por piano al conservatorio o apuntarme por canto y no quería hacer canto lírico y luego en piano ok pues a mí lo que más me gustaba del piano era componer con el piano improvisar yo me ponía mis acordes y me ponía a cansar con el piano pero a mí me encanta la música clásica tú pones una playlist mía de referencias y aparece Chopin pero y luego Eladio Garreón y luego Eladio Garreón pero yo no quiero estudiar yo no quería no quería estudiar Chopin sabes como luego yo he tenido mis momentos de hacerme un curso de historia de la música clásica pero porque me apeteció y no porque era lo que tenía que hacer en ese momento dejé el piano y empecé a la clase de guitarra fuera del conservatorio y ya pues luego volví a dar clase de piano pero de análisis musical era como algo más centrado en lo que yo hacía era como centrado en la composición centrado en cultura musical en análisis y ese tipo de cosas y a la hora de tener un DAW delante un Ableton un FL Studio ¿cómo lo llevas eso? estoy un poquito más perdido poco a poco de repente estoy yo en las sesiones y hablan de un plugin y yo ¿esto qué hace? claro pero esto sirve para saturar lo instrumento vale vale pero si quieres saturar un synthet y yo estoy ¿qué es lo que más te ha costado entender? Pro Tools no tengo ni idea de cómo funciona cuando lo abren para grabar voces digo yo mira aquí ya me perdéis es como yo ahora estoy aprendiendo Ableton estuve una época de porque probé Pro Tools en su momento no pude es distinto es distinto lo siento pero no pude probé Logic también probé Ableton y después de probar varios me he quedado con Ableton y ahora estoy con eso estoy afuera porque quiero ser capaz también de no solo llegar y estar como productor por así decirlo la vieja usanza de necesito un ingeniero sino para poder hacer maquetas en mi casa de yo estar haciendo mi maqueta de esto más o menos o así y luego ya en el estudio con el productor pues darle forma pero sí poder ser capaz de eso de maquetizar tú eres de Granada ¿no? sí ¿qué pasa con Granada? bueno, Canarias y tal también pero Granada ¿qué está pasando? que está saliendo también tanto talento ¿estabas metido tú en la movida en plan de tu generación? ¿conocías a gente que hacía música? la cosa es que yo no estaba metido como tal en la industria granadina musical porque realmente yo formaba parte de la industria de internet por así decirlo yo me movía por el mundo de Twitch pero no por el mundo musical porque o sea que había sacado otras canciones no tenía el dinero para sacar música no hacía bolos por lo que tampoco me pude mover mucho pero sí lo sabía desde fuera yo tengo muchas amigas que son que seguían la plazuela que seguían Pepe Vicio que seguían Maca por lo que yo me entraba por allá y y luego pues al final ya si al salir de hotel ya vas conociendo y todo eso yo compartí en su momento clase con con Miguel con Saico y y claro luego Mimi estuvo en hizo bachillerato el bachillerato escénico lo hizo donde yo hice el bachillerato escénico 10 años después pues si Granada es muy pequeño ¿no? dicen en plan que todo el mundo se conoce con todo el mundo total total y y claro como digo no formaba parte de eso yo como tal nunca he formado parte de esa escena granadina pero porque yo nací ayer como el que dice yo la foto pensaba era un Edith o sea la del Saico yo pensaba que simplemente era alguien que se parecía a ti y alguien que se parecía a Saico y cogieron esa foto y dijeron mira fueron juntos a clase es muy random fuisteis juntos a clase fuimos juntos a clase ¿cuántos años? un añito un año solo ¿qué curso fue? yo tenía 11 añitos o sea nada de música o incluso ya habíais llegado o sea no teníais relación no entiendo que hubieses a clase no éramos colegas pero lo tipo es que somos colegas nos llevamos bien de clase ya ¿habéis hablado a día de hoy después de todo? sí, sí ¿y qué tal? ¿bien? muy bien sí, coleguita de hermano cuando pases por Armilla nos tomamos lo que sea no sé qué nos contamos porque claro es que en 10 años de repente Miguel ha pasado a ser el Saico y Pablo ha pasado a ser Paul es muy loco yo que sé estas historias de que empiezas como desde el punto más bajo y te encuentras a la cima Rau pero distintos caminos Rau con Anuel iban a clase es verdad ¿en serio? sí sí y Rau no le decía nada a Anuel o sea Anuel no tenía ni idea de que Rau hacía música Rau y Anuel eran amigos pero desde no sabía nada desde que tenían 10 años o algo así sí, sí sí, sí, sí es que Puerto Rico es pequeño oye lo de la de con Bad Bunny también sí, lo mítico la hicieron la del móvil ¿has hecho con él la del móvil? escucha esto esto está duro o te han hecho ¿te han hecho a ti esa? alguna salida que nos reímos ah bueno pero al que me lo haya enseñado a mí la de que te viene un fan y te dice oye escucha esta canción que he hecho ¿y tú así? ¿no te ha pasado nunca? con fan no me ha pasado en taxi en Uber de repente que me recojan que me recojan delante de un estudio y dicen hostia que es un estudio ¿no? ¿eres músico? y yo también te digo soy producto porque pero claro pero sobre todo porque sé que si digo soy cantante a ver cántate algo pero ya no solo eso sino como me tiran de ¿ah sí? ¿qué cantas? y claro y después de 12 horas de estudio igual mi cabeza está un poquito saturada productor y ya tiro de productor porque normalmente la gente pues te dice productor ok ¿hacéis música? que bien pero igual de repente te toca a alguien que es que hay mucho conductor de Uber que es músico el otro día hay muchos músicos está para hacer un podcast te subas un Uber y haces un podcast con cada conductor bueno es guañar en los en los en los IRL en los IRL cuidado con los Uber mira el otro día me pasó un señor de igual tendría 62 años que me dice ah bueno pues vos no sabéis que hay aquí unos estudios tal no sé qué y me puso todas sus discografías hostia puta escucha escucha mira mira aquí mira aquí me la puso directamente en el coche y estuvimos todo el camino además claro yo estaba yo vivo por la zona sur de Madrid y el estudio estaba en el norte fue un camino de 35 minutos no hay escapatoria no puedo fue bastante pero además era interesante claro eso te va a decir cómo era la música estaba bien era interesante porque mira por ejemplo una vez me encontré con un chaval que venía de fuera que venía a hacer reggaetón y ahora pues estaba jugando un poco no sé qué hay historias más interesantes y historias menos y este es verdad que musicalmente no era lo mejor que había escuchado pero el hecho de que fuese un señor de 60 años que te hacía música de la fuente style yo me quedé a lo ¿cómo? 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 pero era rockero ¿no lo has dicho? o me lo he imaginado yo te lo has imaginado claro yo creo que me has dicho 60 años y lo he relacionado con el rock directamente le ha dicho 62 lo ha calculado exactamente el señor viene ahí y era de la fuente pero es que yo me quedé flipando porque de repente me dice no es que me junto con un chaval que me hace las bases claro era un chaval que haría beats y que se iban pasando pero claro le hace beats y este señor pues dirá me hace los beats me hace las instrumentales claro ha encontrado un chaval que las hace y este chaval pues directamente claro le dijo flamenco y que le hizo flamenco trap y de repente te encuentras un señor de 62 años con túne ahí sí 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 a mí pero y claro yo me quedé como pero esto es mágico iré 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 esto es historia de la música ¿sabes cómo se llamaba? ¿tiene música a su vida? o sea tengo curiosidad ahora a ver de hecho le he robado un par de ritmos si me gustan unas ideas para el próximo visto de hecho tenía una bachata tú que que si suena parecía es casualidad y si tiene el mismo nombre también es casualidad nadie se entera de un perfil que pero pero vamos yo me quedé flipando porque era como vale es verdad que igual no es la mejor canción que he escuchado en mi vida pero hostia me parece súper interesante es raro un señor de 60 años que de repente te está haciendo flamenco en bases de trap y digo y que me preguntaba pero tú sabes cómo puedo hacer para crecer en en spotify me decía si tú me sigues en spotify tus seguidores de spotify les salgo o pero es como y me decía a mí me han dicho que me han subido a Deezer ¿qué es Deezer? y fue como una conversación muy profunda de el funcionamiento de la industria musical y él sabe que eres no no vale se me sabe que eres un productor sí vale a ver escribe aquí tu instagram y le pilla un patatón de golpe no ha colado bro no pero es que es muy loco lo de los capify y ubers te encuentras cada perfil el otro día volvíamos a tocha y nos encontramos un tío que era presidente de la federación de piragüismo del no sé qué mira yo acabo salimos a la brace yo acabo de echar una papa terrible yo estaba así luego me tienes que contar todo lo de la brace con un dolor de cabeza yo así y esto es hablando de sí porque era gallego ¿no? el tío el piragüismo tal no sé qué el piragüismo es mi pasión yo estoy aquí para costearme no sé qué porque no da mucho dinero simplemente era un tío que en plan flow olímpico llegó lejos y que era su pasión y demás y que se encargaba pues era presidente de la federación del piragüismo y el tío pues se encargaba de hacer los trámites iba a buscar las subvenciones o las ayudas y demás y pues lo compaginaba con el tema de ser conductor de Cabify pero es que hay perfiles locos a mí también me pasó una vez que yo estaba camino a Tocha claro llevaba con la maleta para arriba para abajo cuando todavía no había encontrado piso y me dice no es que yo antes llevaba una inmobiliaria si necesitas que te encuentre el piso me lo dice y sabes como de repente pero no te lo consiguió él no me lo consiguió él hubiera sido legendario a mí me pasó una el año pasado creo que fue un tío que era paparazzi y llevaba la cámara te lo prometo o sea que te puede estar llevando a tu casa y de repente se encuentra Rosalía cruzando la calle y pa 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 no no está bolcín está bolcín ahí y para adelante tú y te gusta no 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 pero tú se gira y te saca fotos me meto en el coche hace pum con el flash en la cara pero esto es verídico te lo juro me lleva al sitio a donde vive Úrsula Corberó te lo juro se sabía el portal de la casa de Úrsula Corberó del antiguo piso yo sí vivía aquí ya se ha mudado ya me muevo para estar más cerca de no no y luego el chaval que vive en el bloque ese me dijo sí sí vivía Úrsula Corberó aquí o sea que el chaval se las sabía todas no sé qué loco es como un curro muy de compaginar ¿no? sí 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 hombre está sol ya conduciendo pues pero es que ahora tengo toda la intriga de saber de alguna vez ese conductor habrá parado un trayecto en mitad porque se le ha cruzado seguro que sí se tan gana seguro que sí a ver es raro cruzarte a se tan gana a ver digo se tan gana pero pero alguien conocido o sea al final una persona que está en Uber está todo el día haciendo trayectos o rollo que se la haya subido un famoso su Uber y esté la cámara puesta y la luz imagínate que se le subió Rosalía imagínatelo ¿qué haría él? yo prefiero una mala review que perder mucho dinero y que Rosalía no se molestaría en poner una mala review a ver la cámara yo imagino que la utilizará en horas muertas cuando estás de servicio dudo que se para bueno a lo mejor tiene una camarita ahí arriba dudo hasta que sea legal imagínate lo que te digo a mí me la enseñó la cámara digo pero no pero me refiero que hizo así de la guantera y la tenía ahí pero quiero decir que no estaba ahí en el salpicadero iba haciendo fotos yo ya no sé si está hablando una cámara si la tiene ahí mientras está de servicio con Uber es por algo por eso es tuviesen el maletero guardado vale yo te quería preguntar ¿has tenido paparazzis? ¿tú te has encontrado? no o sea llevas una vida muy tranquila tú entiendo o es pararte en algún sitio y a ver depende yo por ejemplo el otro día quería entrar a un centro comercial y no pude ¿te paro todo el mundo? porque la cosa es que yo por ejemplo entro a una tienda de ropa y hasta que toda la gente que hay en esa tienda de ropa ya ha normalizado que esté ahí dentro por ejemplo igual no puedo también depende de la zona pero a mí me pasó que igual claro era un viernes por la tarde y dije uff un viernes por la tarde ¿ha llegado el punto de un poco de saturarte de no puedo o sea me estás sobrepasando o lo llevas bien lo llevo bien hay momentos y momentos que igual yo digo vale este plan no lo voy a hacer porque igual hay mucha gente a estas horas por esta zona puedes ir por Gran Vía por ejemplo ¿por Gran Vía? yo creo que estos meses Camavinga fue hace poco por haber tapado pero claro igual va con un balaclava puesto mi colega es que eso es aún más notas en plan tú te estoy viendo hola no eres invisible pero vas a mirar más vas a mirar pero no vas a decirle nada porque no sabes quién es para mí está ese punto medio cuando de repente vas a ser conocido que es como vale paso más desapercibido si voy vestido hipernormal pero si me paran es mejor ir bien vestido la foto no la voy a hacer así por lo que es mejor directamente ir bien vestido aunque sea más fácil darse cuenta de que soy yo porque si me van a parar igualmente siempre diva claro ya pero igual es mejor que te quites los cuatro cadenones que llevas en el cuello igual pasas más desapercibido en muchos artistas ¿sabes? sí total lo que te iba a decir cuando cantó Dukin el River yo conozco bueno varios artistas se pusieron balaclava y se fueron al front row a hacer pogos y tal y tenías yo que sé bueno y en manifestaciones y tal se hace mucho famosos que se han puesto algo y te metes ahí en medio yo te quiero preguntar por este tema de cómo gestionás el que hayas tenido desde el momento que saliste de la academia o sea desde el momento que estabas en la academia que saliste este boom de que cambie de un momento a otro tu vida y por ahí no seas tan consciente de lo que se generó afuera el cómo gestionas ese tipo de depresión o ese tipo de de ansiedad que te puede generar públicamente algo así yo creo que todavía no soy consciente de lo que fue en su momento ya poco a poco de la actualidad pues sí ya voy entendiendo pero yo sigo sin saber bien lo que pasó esos tres meses desde fuera sigo sin entenderlo bien no sé la magnitud de nada y creo que hasta dentro de unos años no lo voy a entender bien y al salir no fue del todo raro no costó acostumbrarse realmente ha sido algo bastante natural pero porque teníamos una densidad de cosas que hacer fue salir y estar para arriba para abajo a una promo a corrales de prensa luego nos vamos a este evento porque tenés que hacer acto de presencia luego vamos a no sé qué luego de repente claro tienes que ir al estudio porque esta canción que estabas componiendo dentro de la academia tienes que sacarla dentro de tres semanas así que corre ahora luego lo hicimos lo del COE lo del comité olímpico y de repente nos encontramos con que son dos o tres semanas en las que todos los días hay algo en las que todo es tan fuerte y tanta información que no hay espacio para que entre más todo eso y buscando piso en Madrid todo eso y buscando piso claro por eso ha tardado tres meses en encontrar piso porque claro era todo a la vez del piso y creo que ha tardado hasta poco si no no joder estás viviendo solo ¿no? estoy viviendo solo la dirección también si os queréis venir un día a ver el piso estáis invitadillos la brevia de la bre se podía hacer cuidado ¿tú estás fichando cada semana o qué? o fue casualidad fue casualidad es que nos encontramos en la brecha sí total nos encontramos en la brecha estás muy metido ya en el mamoneo en plan tampoco salgo mucho no salgo mucho tampoco ¿eras de salir antes? no tampoco yo salgo igual dos veces al mes y eso no tampoco tanto dos veces al mes que locura ¿eh? cuidado que locura mi rey frenesí la infanda young la vida la infanda young Paul Thin Paul Thin con problemas de fiesta pero una cosa salió a una brecha y a una fiesta después pero no es poco es estándar en plan es una locura fue a las 7 de la mañana por callado hermano yo solo te digo que cuando estaba en la facultad mi vida universitaria era más loca que esta te lo digo te quería preguntar por tus compañeros de cuando estaba hablando de esto pensaba que iba a decir te quería preguntar por tus excesos mi única adicción la música no por tus compañeros sigues teniendo relación porque esto es como cuando acabas cuarto de la ESO si nos seguiremos llevando no se que pero entiendo que todo se enfria un poco cada uno hace un poco su camino que al final mucha gente idealiza mucho una colabo de artistas y se piensa que son super colegas pero al final uno tiene un concierto ahí y el otro ahí se ven dos veces al año a lo mejor o tres entonces como es tu relación al día de hoy como os veis habláis del proyecto de cada uno os dais opiniones os enviáis cosas ya no os lleváis tanto como es eso pues no se como será otro año pero este año estamos bien unidos si la verdad que si es verdad que ahora mismo es verdad que esta gira no se como será cuando termine eso claramente no lo vemos todos los días es una cosa que está clara pero si yo me hablo generalmente con todos de forma muy habitual nos apoyamos mucho nos enseñamos las cosas que estamos haciendo y la verdad que muy bien tenéis un grupo o algo de whatsapp tenéis un grupo de whatsapp claro imagina pero es verdad a ver claramente luego pues estás te ves más con la gente con la que eres más cercano y todo eso pues es lo normal y fuera de eso poco más ¿hay algún proyecto de tus compañeros que tengas como muchas ganas de ver que salga la luz de lo que has escuchado o algo o que apoyes mucho y tengas pues sí tío hay un Salma que es una una chica que de allí de Málaga tiene un proyecto súper interesante la verdad que musicalmente compacta también mucho con lo que a mí me mola tiene unas influencias también muy guays al final ella viene también de de escuchar mucho de la fuente viene de escuchar mucho Travis Scott y me mola lo que está haciendo todos están moviendo o sea todos estos proyectos y tus compañeros están bastante por aquí en plan en Madrid me refiero o están trabajando sus proyectos desde otros lados pues de todos no lo sé me encuentro con muchos en el estudio sé que hay algunos que igual trabajan más por Barcelona gente que igual de repente se va pues a un estudio por el tío de la mano de tío por no sé dónde pero generalmente o sea no os amparan o sea el programa no os hace un seguimiento de yo qué sé un año ponemos más o menos un responsable que te encarga de yo qué sé de gestionar de las sesiones o lo que necesites algo así o no al principio tenemos como todos una persona que nos llevaba los 16 pero luego cuando vas firmando con tu respectivo equipo pues ya cada equipo te va llevando lo tuyo y te quería preguntar ¿hay alguna colaboración pendiente con algún compañero que os haga ilusión o habéis hecho la de vamos a hacer cada uno lo nuestro y nos veamos ahí arriba o cómo se plantea esto? ahora mismo es un poquito más de vamos a hacer cada uno lo nuestro pero si es verdad que habladas cosas hay sobre todo de vamos a meternos en el estudio porque yo no quiero perder esa parte de compositor y ya tengo hablado con compañeros para entrar en el estudio componer con ellos y si se da colaboración pues igual se da pero ahora mismo más centrado es en la parte de produ y combo yo creo que ahí dentro te hinchas de hecho a colaborar con gente otra o sea ya no hacer sí hacer música o sea igual no sacarla pero el rollo de estar constantemente 24 horas con artistas lo que quieres es igual estar un poco solo claro pero a lo mejor es por ejemplo en 2017 el teléfono era ese tema no fue a ver lo malo es que se hizo dentro de la academia pero porque era una canción que se hizo para para Eurovisión ah vale luego si sacaron un añito más tarde si no me equivoco un añito un par de años más tarde Mimi y Aitana sacaron Me quedo Me quedo sacaron Me quedo luego Amaya y Aitana sacaron ay como se llamaba la canción que no quiero cantarte la canción que no quiero cantarte esa es muy guay a mi me mola mucho además ese disco de Amaya que lo produjo Alice me mola un montón recomendado y de música urbana en quien te fijas más quienes son tus mayores inspiraciones a ver que yo la música urbana la divido es que es complicado claro porque el urbano en inglés es otro mundo completamente distinto al urbano en español o sea separemoslo en inglés y en de habla hispana vale pues en inglés Easy Kendrick Chaldis Gambino y Tire The Creator ese es mi top 3 son mis referencias claras musicalmente y en español Rosalía madre mother meh tengo ahora mismo entras en mi casa y tengo dos vinilos únicamente porque tengo que seguir decorando pero estos son que me traje de mi casa y entras y está Motomami y el mal querer el mal querer todavía no lo tengo y justo debajo el madrileño segundo artista te dan gana y el tercer es que el tercer puesto está complicado porque de reggaetón no te quieres dejar a ninguno es que guau yo siempre soy muy de Benito yo también soy fiel defensor de nadie sabe lo que va a pasar mañana a mí debátelo con este a mí me está envejeciendo bastante bien es un discazo lo que fue escuchar por primera vez nadie sabe si total que con él no lo vas a hablar esto debatido un poco yo estoy en otra rama te lo has vuelto a escuchar no cuando fue la última es que no escucho yo tanto Bad Bunny entiendo lo que es y lo respeto a mí me ha cambiado la vida ese pavo un verano sin ti es impresionante cuál es tu disco favorito de Bad Bunny ahí ya para elegir haz un top 3 ordena la discografía de Bad Bunny cuidado aquí cuidado que nos metemos en un jardín la primera fue una vale empieza del son 5 sin contar oasis creo que son 5 creo que sí del 5 al 1 como los ordena vale ¿qué haces con él? ¿qué tiene? el mil tequilas ¿el qué? ah esto es porque me lo ha preguntado el antes vale te diría ¿el último tour del mundo? el último top 1 o sea el último tour del mundo el último top 3 vale top 3 el último tour del mundo ah no ¿has dicho top 3 o top 5? top 5 top 5 rollo todos los discos vale uff ¿oasis también entra? todos incluso las que no iban a salir que creo pero entonces son más de 5 son 7 ordena la discografía entera o sea dos se quedan fuera o sea discos son las que no iban a salir por siempre yo hago lo que me da la gana nadie sabe un verano sin ti y oasis y oasis 6 discos pues oasis y el último tour 5 7 discos son ah vale digo 5 ¿no? 5 no digo 5 o no digo 5 no estás ayudando digo 5 que fue más difícil encontrar piso en Madrid o hacer que haga el top 3 haga el top 3 y por contexto ya sabes lo demás ya está un top 3 top 3 ok el último tour del mundo yo hago lo que me da la gana y un verano sin ti vale dejas por siempre fuera va a haber gente aquí que se va a enfadar con por siempre lo sé pero es que el último tour del mundo me parece un poquito más experimental me mola un poquito lo que hace es el álbum que me has escuchado y es que donde esté Dakity tío es que Dakity es el tema que lo cambió todo eh Dakity Dakity es una locura pero es que un verano sin ti es una locura yo hago lo que me da la gana son muy diferentes todos realmente el último tour del mundo es una locura el último tour del mundo es el más infra sin ninguna duda pues yo creo que es nadie sabe ahora nadie sabe el último tour del mundo es habrá que verlo en un par de años para mí el más infravalorado es Oasis el último tour del mundo hay mucha gente que se la va Oasis no habla te cayó una de hostias en el tier es que hice el otro día de verdad cuál es tu top 3 de un verano sin ti así rápido así sin pensar hostia uf 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 el apagón ¿qué? como diga como digan Andrea me desnudo y salgo corriendo aquí te lo digo venga a ver el apagón tú te estás dejándote más toma toma podemos repasar el traje no el apagón te diría un verano sin ti y de primero te pondría ojitos rindos yo te voy a hacer una pregunta aquí yo te voy a hacer una pregunta aquí yo voy a hacer una pregunta aquí por me porto bonito están por ahí ¿qué opinas de Andrea? me mola estábamos buscando aliados ¿viste el comentario de gracias a Belcho por volver a animar a que todos escuchamos a Andrea si antes estaba en el tier tiene el C ahora está en el tier pero hubo gente que me la dio son opiniones y yo tengo que decir es verdad que no me ha dado tiempo a decirlo tampoco o sea es buena esa canción la recordaba tú la ponías como de las peores yo la ponía de las peores a veces son buenas pero a ver ya lo dijo Vapani para siempre es el único capaz de pegar todos los temas ya tío y 23 encima ¿qué tema es para siempre? tercer artista urbano no es cantante es productor Tiny Tiny muy bien Tiny estamos a ver si lo convencemos si queremos traerlo para traerlo ¿sabes qué pasa? en TikTok nos sigue Rosalía y Tiny los dos Tiny me hace gracia porque sigue me lo presentan Tiny sigue a 30 personas solo y de esas 30 personas estamos nosotros 50 siguen a 3 personas y somos los 3 sigue Álvaro Díaz Faye ves por ahí a Rosalía y luego está el club de la corchea bueno que por cierto tú ya sabías del club de la corchea entiendes que fuerte yo es que no controlo los timings en plan si tío nosotros empezamos en septiembre y él entra en noviembre o sea tú ya sabías de antes tú ya sabías de nosotros si ¿tú sabes quién es la churraca? no no has llegado pero tú sabes que yo hago un shout out a mi novia siempre eso no lo sabías pues tienes que hacer un shout out a la churraca ¿churraca? un besazo reina toma ya un once este es que la gente lo puntúa ¿sabes? ¿la gente lo puntúa? bueno hay una persona que lo puntúa sí bueno o sea hace cortes de toda la peña que saluda a su novia y hace NFTs y luego lo cobra vale no 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 está haciendo negocio best and worst churraca momen compilation compilation tengo una pregunta en cuanto a los discos no sé si era uno de estos que comentaste pero ¿hay algún disco que te haya cambiado la vida? en un sentido de que después de haberlo escuchado tu percepción en la música o tu manera de ver la música haya cambiado muchos motomami yo recuerdo un clip que lo comentabas motomami a mí me ha cambiado la vida ¿es tu álbum de por vida? no te sé decir porque a ver yo es que para mí yo digo mucho que Rosalía y Kendrick me han cambiado la forma de entender la música los dos por cosas distintas pero me han hecho cambiar mi forma de ver la música pero es que al mismo tiempo Don FM de The Weeknd me hizo ver la música a nivel conceptual de otra forma luego Taylor The Creator me hizo ver la performance a otro nivel y Cetangana es Cetangana toda la verdad poder ha nombrado a todos es que al final pero si es verdad que yo diría motomami aquí se voy a dar un popular opinion ojo ojo Mr. Morales dilo Mr. Morales dilo soy muy de Mr. Morales buenísimo pero entiendo el porqué más o menos conociéndote porque hay mucha narrativa mucho discurso mucha performance las voces yo entiendo el porqué a la gente no le gusta tanto lo entiendo pero en mi yo es que a mí me pones We Cry Together y digo mi mierda es que es muy denso entonces para mí es una barrera o sea yo tengo la música yankee por lo general como mucho fácil de digerir y yo disfruto más pues Good Kid Mad City o Tu Pima Mabra Fly me parecen como más a ver para mí el más disfrutable es Dem a nivel de más escuchable más llano a mí ponerme a estudiar a mí no se me hace tan pesado Mr. Morales a mí tampoco de primera sí la primera vez que lo escuché sí yo tengo que decir una cosa y es que también es verdad que yo tuve una época que tuve un cuadro de ansiedad muy fuerte y a mí me calmaba escuchar Mr. Morales de lo denso que es porque claro yo tenía tanta mierda en la cabeza todo el rato moviéndose que había tanta información en Mr. Morales que a mí me calmaba y yo dormía escuchando Mr. Morales porque es raro pero porque había tanta información que tapaba todo y yo lo de repente te encuentras con United in Griff con los claxos sonando no sé qué no sé cuánto yo a ver también es denso para nosotros porque por la barrera del idioma que si lo quieres entender bien pues tienes que hacer un esfuerzo las cosas como son pero ahí les pasa también eso sí, ¿tú crees? sí es el disco más criticado pero solo con el idioma solo entenderlo nativamente que no tengas que hacer tanto el esfuerzo al final te lo están recitando yo me tengo que poner con el genius ahí a estudiármelo y entenderlo todo lo que me quiere decir la gente o te lo pone primero o te lo pone último nunca te lo pone en un punto medio a ver yo es que yo te lo pongo como favorito personal pero igual como primero tampoco te lo pondría igual te pondría Tupinpa Butterfly a mí me parecen más disfrutables es que hay mucho más hit de coche de tal de pasárselo bien hit de coche hay mucho no, no en plan yo que sé como de escucharlo y puedo estar haciendo otras cosas y disfrutármelo y Mr. Morales es para estar focus en Mr. Morales sí no, eso es verdad eso es verdad por eso no conecto tanto no digo que ni mucho menos que sea un mal disco pero no yo no ubico tanto ¿qué me recomiendas escuchar por primera vez? Dem vale ese sí me suena me suena más Dem es el de Humble bueno, yo te diría para mí Good Kid Mad City por encima de Dem ¿sí? de Kendrick sí sobre todo la primera parte yo creo que es de primera escucha igual un love es mucho más ya no, sí, tienes razón creo yo creo que no tiene temas muy guapos o si no a ver ahora mismo no es el mejor momento para entrar en Kendrick por lo que sea por lo que sea claro, pero porque ahora mismo sus últimas tres canciones son una es hiper radiofónica por así decirlo que es Not Like Us luego te encuentras con Euphoria que es una mezcla y luego Meet the Grahams que es super Mr. Morales a mí me mola eso tío que se ven muy claramente las facetas que tiene entonces dependiendo de lo que te mola yo soy Team Meet the Grahams es que la forma en la que hace dir a Donis ahí yo me ¿qué ha pasado aquí? ¿sabes? y no sé si dijese esos tres algo que a mí me han cambiado Motomami Mr. Morales y yo creo que Don FM son bastante nuevos todos pero igual te podría meter el de el de Pablo López el de Camino Fuego Libertad ¿escuchas mucha música en plan en español? según como me pille ¿sabes que te veo más yanqui de lo que me he pensado en plan a nivel de referencias y tal mucho 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 ¿y Kanye? ¿qué opinas? Kanye es un genio me cae va a haber un perro ahí ¿no? es que me cae fatal lo entiendo ahora invento música 2 música 2 me ha gustado ese concepto de música 2 pero sobre todo porque llega Kanye siendo productor y él tiene muy claro que quiere vender él tiene muy claro que quiere vender y que el hip hop en ese momento tiene una barrera y dice pues me he mezclado con el pop y de repente te hace Jesus luego se hace congratulations es el mejor sampleando no es que stronger me parece una masterclass de cómo hacer un sample por ejemplo pero claro es que al mismo tiempo que opino esto tengo mi opinión muy clara como persona y eso hace que no disfrute de él como podría disfrutarlo ya pero al final Motomami es un álbum que existe entre comillas también gracias a Kanye entonces el respeto tiene que estar ahí la música actual que tiene sus fundamentos en el hip hop la gran mayoría vende Kanye utopia utopia bueno son muchas canciones son descartes de Kanye entonces y claro y utopia me encanta ese álbum es otro de esos álbumes que dices tú aquí se nota aquí pero ya no solo la gente que hace mucho hip hop sino The Weeknd que es más popero por así decirlo Tiny es su forma de producir a mí me recuerda mucho a Kanye también un poco pero es lo que digo es como lo que hace me gusta mucho pero yo no soy capaz de pararme y decir hoy voy a escuchar a Kanye no te cuesta separar artista de persona entonces entendemos depende de la de lo fuerte que sea lo que haga es que Kanye y y también claro de todo lo que sea que conozca de esa persona también es verdad que yo soy en toda mi vida muy fan de Taylor y eso también es otra barrera a nivel de yo no consigo llegar a es como pero eso es muy heavy eso me interesa lo de Taylor en plan quiero tienes una visión amplia de la música ¿qué crees que tiene Taylor tan heavy como para tener estos números o esta viralidad siempre? yo no lo entiendo mucho lo siento es el estereotipo del pop tú piensas en pop y es Taylor Swift o sea venimos con respeto a intentar entenderlo si 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 lo entiendo porque al final es un fenómeno enorme y yo creo que Taylor tiene esa cosa de que lo que la gente piensa que es el pop lo que cuando uno quiere estereotipar por así decirlo se va a x y z y esos x y z los tiene Taylor Swift cosa que hace que guste a un público muy general a ver por ejemplo mis álbumes favoritos son Evermore y Folklore que son por así decirlo menos pop son más indie pero también son lo que la gente entiende que es el indie y a mi Taylor me parece una persona muy inteligente y que yo admiro mucho también su posición como empresaria por así decirlo porque veo en ella además que es una letrista impegable me parece que en el pop es mi letrista favorita pero ya no solo eso sino que es una persona capaz de entender la industria muy bien y que ha masterizado la idea del pop en mi opinión a ver tampoco me he parado mucho a nivel de letras y demás pero a mi me parece como un artista o sea con todo el respeto al mundo como muy como muy llana no considero por ejemplo que sea un que te rompa la cabeza claro o sea a nivel de voces me parece que hay artistas con voces no te diré ni mejores ni peores sino con más magia o más distintivo no sé si el hecho de que sea algo que le puede gustar a todo el mundo es el ¿sabes? porque si tú tienes una voz muy exótica o la odias o la amas ¿sabes? entonces eso no te da esa viralidad a lo mainstream sí pero tanto como para que haga los números que hace es que no parecen ni reales yo creo que sí pero porque tú imagínate un artista que es capaz de cada año dar lo que la gente espera de ti pero no crees que ya sea el fandom rollo hagas lo que hagas sí también también pero ya no solo eso es como imagínate que Katy Perry hubiese seguido lo que la gente espera del pop cada año porque la cosa es que yo lo que siento es que Taylor da la imagen del pop según va evolucionando el pop evoluciona y ella es capaz de evolucionar con el pop ahora a un nivel de calidad mayor o menor ya depende de lo que cada uno opine pero yo creo que es una persona capaz de seguir y claro lo que va haciendo es que va arrastrando sus fans anteriores con fans nuevos que van entendiendo las nuevas partes y se van quedando con lo antiguo porque además como también va sacando las reediciones pero de repente la gente es fan tanto de lo nuevo como de lo antiguo y crea una masa enorme ¿cuántos años lleva más o menos en la palestra? yo es que no ha sido mucho de Newt que ha salido 2008 creo 15 años o sea lleva desde ¿qué edad? más o menos 16 y ahora debe de tener nuestra edad 30 creo que tiene 33 33 sí 33-34 no sé es curioso y a ver o sea lo de diferenciar al artista de la persona ¿qué opinas de que Taylor Swift pidió un avión hasta para ir a ir a la piscina tú yo tengo entendido que lo que pasa es que ella alquila el avión a otros artistas ahora bien ah vale que su avión viaja tanto porque alquila claro no es que ella diga se va a la piscina bueno tío tengo que ir al Mercadona de Albacete pero literalmente así se han visto viajes del avión de Taylor Swift de 10 minutos en plan para irte ¿tú te opinas del cambio climático por fin opina del cambio climático por favor a ver yo ahí ya como digo que no pero o sea tienes entendido que alquila el avión sí eso es lo que no he entendido ahora más de ahí tampoco estoy muy metido ese es el argumento de los swifters eso diría un swifter yo los memes de lo del avión no puedo por decir swifter ya está funao swifter ¿cómo es? swifty swifty perdón es que tú dijiste es que había un clip de Mora que criticaba bueno no criticaba a Taylor Swift pero él como que defendía su directo de me tengo que estar moviendo todo el rato por eso usamos autotune Taylor Swift no sabes y le criticaron y él dijo swifter el directo el directo de Taylor sorprende son muchas horas no sé si habéis visto el Dieras Tour ¿vas a ir por cierto? no conseguí entrada mi hermano os recomiendo que os veáis tampoco no hace tanto no hace tanto seguro que sí el Bernabéu tiene que ser viable es muy complicado conseguir entrada ¿y para Travis vas? pues voy a intentar conseguir han puesto nuevas eso he visto que han hecho segunda fecha pasamontañas y hacer pogos no pero al de Travis no no pero han puesto entradas para la primera fecha han puesto ¿no es entradas para? sí en pista y todo yo me he pillado ah pues voy a pillar entonces 222 pavos en la página no esa ¿cómo se llamaba la página? Live Nation minijuegos.com Live Nation me pegó una gosteada el otro día a Live Nation que vamos o sea que se cayeron los servidores tú de la gosteada que te gostearon no no que les pegó un bif a la página pero una mierda o sea porque costaba mucho entrar pero que estaban en Ticketmaster ¿sabes? yo la he pillado con muchos problemas para comprar la entrada no sé muy difícil no sé el menú no era como ¿sabes como las subs de Twitch que te las esconden ahora? yo lo vi bastante fácil no sé a lo mejor te equivocaste no porque estás saturada te ha dado en cargarlo seguro que no había sido agua la popa no sé yo me he dejado una pregunta para hacerte y es el nivel de reparticiones de dinero con la academia y eso a día de hoy cuando haces un concierto cada uno tiene un caché entiendo ¿o cómo funciona eso? va por posición eso está firmado de antes de entrar ¿cómo por posición? por posición en la que quedas en el concurso ah vale o sea tú cobras más sí, sí, sí claro vale, vale pero a lo mejor tú quedas último en el casting ¿no? entonces en teoría vas a ser en el concurso y en teoría vas a ser el que menos pero luego a lo mejor eres el que más llama la atención y el que más va a vender claro pero te jodes es una cosa que está firmada antes de entrar ahora, no puedo decir más cosas del contrato lo siento porque como lo diga tengo a un me interesaba saber si claro, al final estas tres meses que has de dejar imagínate tu curro los estudios y tal entiendo que algo de pasta vas a ganar sí, sí vale tú no te preocupes se puede comprar la entrada de Travis Scott la entrada de Travis Scott está con beat yo creo que con un café le llega ahora para salir me dejas ahí un par de eurillos que es que me hace falta paleras de hecho le he pedido el Cabify no, pero era era curiosidad porque claro al final tú llegas a un día en que hagas tus shows o tu festival o estás cerrando festivales con un caché entiendo que ha ido subiendo con el tiempo claro vale no va a bajar antes de OT era mayor que por lo que sea no, no, no lo sé no lo sé a lo mejor yo te veo el típico que ¿cómo me están pagando para ir aquí si iría gratis? ¿no? a ver un poco yo soy el típico no, a mí me pasa igual pero yo como digo yo soy me veo un poco como ese artista de a mí me pagan para hacer el show así que yo este dinero lo invierto en el show dale yo los festeis que estamos cerrando no sé cuánto dinero veré pero parece que no va a ser mucho pero porque está yendo todo a show tema a relaciones con gente del mundillo y tal ahora que has salido has tenido alguna experiencia o sea los ves venir a los interesados y tal ¿cómo lidias con eso? ¿has tenido malas experiencias? la verdad que no sobre todo porque creo que al menos no sé si es la igual que doy esa imagen pero la gente generalmente no no sé como también es verdad que como aparezco poco por redes sociales tal la gente como directamente no me y si es verdad que he visto a alguna persona que me habla de esa forma que digo yo que porque además eso lo notas lo notas ya desde el mensaje que te da en Instagram en la noche vosotros lo habéis notado y es una cosa mucho más pequeña y claro pues ahí es como no todo eso pues la conversación según como siga pues ya está pero generalmente ha pasado poco pero sobre todo eso porque yo creo que la gente directamente normalmente ni lo intenta ya y luego yo me estoy juntando con gente que siento que puedo confiar yo me junto muchísimo con mi gente de antes además tengo la suerte de que claro acaban de graduar y al final hay audiovisuales y hay gente que se va a venir ahora para vivir para Madrid porque yo estoy con mi gente también aquí ahora luego tengo mis amigos también del programa la gente que voy conociendo mi equipo todo eso y las vibras también creo que hacen mucho y no sé creo que se leeré bien a la gente ahora igual de repente salgo y hilo de lo que me contó Paul Zinn esta noche ¿qué hace el club de la corchea? ¿qué hace el club de la corchea? diciendo que no había grabado lo de antes yo te quería preguntar por si te ha venido el típico de la clase con el que no te llevas de nada y ahora hostia Paul ¿cómo estás? ¿te ha pasado esta típica historia? Neil nos contó algo parecido por eso te quería preguntar alguna cosilla sí me ha pasado pero poco también es verdad que claro salgo y de repente me encuentro con 300 millones de chats así que habrá mucho que no leí pero alguno que otro he visto se han perdido por el camino o sea ¿te paraste? o sea cuando saliste hiciste el ejercicio de vamos a leer MDs a ver quién me ha escrito o no es que tardé un par de días en tener la cuenta de Instagram os la llevaba ¿no? ¿cómo va el contacto con las redes dentro? es que es medio raro ¿no? es que no tenemos contacto con las redes realmente la cosa es que yo por ejemplo nosotros podíamos subir pero no podíamos ver nada pero subir no era subir directamente sino que nosotros tenemos que explicar lo que queremos subir y la gente de redes lo subía pero igual tenemos que subir a historia la foto hacer una captura de dónde está la foto ubicada grabar la pantalla y que se vea lo que quieres que ponga en la story si quieres que ponga un texto si no quieres que lo ponga un texto era una cosa parece un tutorial de YouTube de la época pero por eso ninguno subíamos nada porque era horrible me componía de cuatro temas es que me daba tiempo poner una canción en lo que subía una historia lo subía feliz y cuando se publicaba estaba triste otra vez hoy estoy contento que bien que mañana es la gala 3 o sube en la gala 9 sabes como vale pues nada vamos con los bucles básicamente es lo que has estado escuchando últimamente los tiene que hacer solo él porque esto sale vale pues tienes que decir cinco canciones hacemos ¿no? me puede pasar el bolso con Álvaro hicimos cinco ah es verdad claro como lo hace solo él cuando los invitados son cinco temas nada pero vale cada uno decir una canción ¿cómo? luego si cada uno decís una canción que tenéis en bucle vale si quieres te lo decimos ya en plan ejemplo y así dices tú bueno oye teníale por sitio todo este tiempo no lo hayas perdido piensa que tres días antes de que salga esto nosotros ya habremos hecho los bucles de la semana entonces hacerlo otra vez sabes claro un temilla un temilla soltamos vale empezamos nosotros un segundo un segundo no se lo vais a creer ojo a no me han hecho me han hecho gaslight pensaba que había cobrado pero no me ha asustado no es que el ven te pone tienes un nuevo ingreso en tu cuenta y yo era un beat up el beat up los 20 pavos del cab vale bueno pues bucles con Paul Thin esta vez vale ok ¿quién empieza? empiezas tú yo en PR no hace frío Pau Pau Álvaro Díaz vale yo voy a ir con Swing Good de Frank Ocean yo voy con Attitude de Don Toliver Charlie Wilson y Casco Bain vale vale yo voy con The Greatest de Billie Eilish vale Is There Someone Else de The Weeknd 11 y 11 The Tiny Sech y E-Bax 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 luego he estado escuchando mucho Paranormal estos días y falta una y falta una que os diría moveis en silencio se ha estado full con data y me muevo con Dios ¿cuál es mejor para ti? hostia el debate cuidado el eterno debate aquí en España ¿cómo te pillo? ¿fuera no eso? no no o sea no digo dentro de la academia o fuera fuera no fuera ah vale vale pero te dio tiempo a digerirlo si 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 yo soy malísimo para las fechas y para los nombres claro me muevo con Dios salieron más o menos pero no salió en diciembre que va en diciembre no me muevo con Dios salió en mayo y data salió en junio claro tú tranqui mi rey ¿tú cómo vas con las fechas de álbumes y tal? no es tan difícil ¿no? tú tienes mucha memoria había un clip que en un momento decías como sacó esta luego esta luego esta yo es que me cago encima en plan leo tantos nombres al día este se sabe todas las fechas pregúntale algo pero este está malito también te digo vale ¿cuándo salió el cuarto álbum de Jacinti Merleke? no pero yo no escucho hasta luego una fácil el de Aitana ¿cuándo salió Alfa? salió el año no sé es que no lo escucho la verdad tienes bastantes pendientes ¿cuándo salió el de Emilia MP3? salió último cuarto de año creo ¿no? que lo acierto y me cago encima MP3 no salió en septiembre por ahí sí después de verano creo sí salió después de verano porque fue el boom de no se ve ¿tú qué tal? ¿te lo has escuchado ya? no es que hay un meme porque el meme no es un meme porque estoy diciendo ojo Emilia ojo el álbum de Emilia y me dicen ¿te lo has escuchado bien? el clip es te digo una cosa lo bueno es el corte sí y digo no y se corta el clip te digo una cosa ojo con el álbum de Emilia y este ¿te lo has escuchado? y dice no y se acaba el clip tío pues ojo no tío Jagger me mola mucho el tema ¿tú lo has escuchado? sí verdad no me acuerdo lo que tengo de buena lo tengo de mala o sea a mí me mola el concepto que ha hecho pero no lo he escuchado el disco está guapo el seca el productor dice que para él es un mejor proyecto o sea lo mejor que ha hecho es que está guapo el de la detrás del humo no se ve es como la produ de la que está más orgulloso de su carrera es que es un tema sí 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 es un tema y estaba muy bien pensado que fuese una colabo brasileña está todo muy bien hecho el beat suena la percusión y se te va al pie literal es canción de Bres sí total total lo típico de discoteca la que pone el humo y suena ¿has tenido ya alguna fiesta así loca de decir ¿qué cojones hago aquí? ¿cómo he acabado aquí? la masonería ¿la masonería del artisteo o qué? el primer de contacto con Madrid que normalmente siempre pasa algo ¿has vivido alguna así? pues no eso es la masonería de los influencers claro de TikTok es que además es como que veo a Juni ahí y le digo tío ¿esto qué es? ¿esto es la masonería de TikTok? me dice más de Instagram pero es que era pum famoso pum famoso y era una cosa como guau ¿y de artistas? ¿te ha pasado ya? ¿de qué? de estar rodeado de a ver fui a los premios Dial y ahí había todo artistas o luego voy al estudio y de repente me encuentro con cinco artistas que están grabando ¿sabes? pero tan fuerte como fue el cumpleaños de Lola Lolita que estaba todo el mundo ahí que dices tú toda la gente que me ha salido en mí para ti en el último año está aquí pero te daría miedo pero me vas al baño a cagar espero que el año que viene estén los colgados en el cumpleaños de Lola Lolita ¿los colgados son los del fútbol? sí son increíbles porque si va todo TikTok a ese cumpleaños espero que vaya el año que viene hombre si son de los pegados están muy pegados ¿no? es como los de Enzudía en su fútbol en los del fútbol esos del Chiqui Bai ¿no? sí no sé pero lo veo no te pillo estabas en OT espero que no se dé igual es que no consumo mucho TikTok es que justo vi yo los veo más naturales yo vi que alguien comentaba y Papi Gaby le dio like y lo compartió y demás cuando sale algo tan natural y tan bonito y tan orgánico como eso la gente viene y lo quiere explotar ya está pasando con los chicos se comercializa algo que no se tendría que comercializar pero es inevitable te haces viral pero eso es como el artista de no molaba más cuando antes no sé qué si te haces viral y te viene Ibai y te dice oye hagamos algo unos retos de fútbol le vas a decir que no y me zuda los cojones te digo que no y me zuda los cojones y lo grabo y lo subo es que cuidado el álbum de Emilia pensaba que iba a decir me cagaba cuidado bueno pues nada yo creo que está todo bastante dicho a nada agradecerte que te hayas pasado un rato la verdad sé que a vosotros tenés una vida ajetreada supongo pero gracias por hacernos un hueco y darnos la oportunidad a este nuestro podcast muchas gracias cuando vuelva a mi casa seguís pasándome un chártel así me gusta claro videojuegos y tal debes tener atrasados ¿no? también ¿o qué? no te hace una idea pero empezaba a pasarme el Red Dead el Red Dead 2 antes de entrar con los mods y todo eso no porque nunca me llegué a pasar el single player y dije mira me lo voy a pasar entré y no pude así que lo tengo ahí pendiente es un poco Mr. Morales es tenso el puto Red es tenso es el Mr. Morales del videojuego a mi me costó es el GTA V tu pimpa Butterfly diría que es GTA 4 y Mad City y GTA San Andreas y el Mother Warfare lo mete ahí con calzador el Mother Warfare el Call of Duty en general pero los buenos los nuevos no los buenos los buenos Call of Duty Black O 6 Black O 6 el 5 no sé dónde está el 5 creo que es el Cold War que es un remastered del 1 que buena mi bro lo sacrificaron para hacer el puto solo para que la gente le hiciese la rima dijeron mejor yo creo que Call of Duty sería Drake y el Animal Crossing Animal Crossing Taylor Swift no me engañas Taylor Swift no me engañas Animal Crossing ¿Qué sería? Los Sims 4 Minecraft Los Sims 4 ¿Tal cual? Creo yo Sí, total ¿Y el Animal Crossing cuál sería? Los putos Sims Animal Crossing Luis Tomlinson Luis Tomlinson hoy lo hemos visto en el cartel ¿La había encontrado por ahí? No, no del Arenal el que hemos comentado ¿Lo he comentado contigo? Sí Va al Arenal cartel Bueno, pues con esta filosofada y estas comparaciones nos despedimos hasta el próximo programa Gracias Gracias de nuevo Y Let's go Thank you Gracias 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 Gracias